El hombre que no quiso ser ministro. Es un abogado de éxito y catedrático de prestigio. Militó en la oposición antifranquista desde 1965 hasta 1977, en el Partido Izquierda Democrática, presidido hasta su muerte por Manuel Jiménez Fernández y después por Joaquín Ruiz Jiménez. Fundador de UCD, miembro de la Comisión Ejecutiva, diputado, portavoz de la Comisión Constitucional, su historia está encarnada en la propia transición. Además tiene una peculiaridad. Es el único político que nunca ha querido tener mando en plaza, que ha rechazado ser ministro. Óscar Alzaga tiene una personalidad peculiar. Su despacho profesional está junto al Congreso de los Diputados, y una ligera ojeada sugiere lo que todo el mundo sabe, que es uno de los despachos de campanillas de la Villa y Corte. Amable, irónico, precavido. Alzaga, al igual que un día hicieron sus amigos, Modesto Fraile, Íñigo Cabero y tantos otros, dejó de puntillas la política. Por cierto, que su llegada al Parlamento fue igual de silenciosa en enero de 1978, cuando sustituyó a Fanjul. Landelino me pidió una colaboración profesional como asesor. La ponencia constitucional había terminado su trabajo y comenzaba el de la Comisión. En principio le respondí que no, porque era mucho trabajo. Me exigía dedicación plena. Entonces él me preguntó que si aceptaría, en el caso de que corriera la lista de diputados, y me tuviera que incorporar al Congreso. Contesté que sí. Fanjul fue nombrado fiscal general y yo ocupé el escaño. A partir de ahí empecé a trabajar mañana, tarde y noche, en la Comisión Constitucional. Trazan juicio positivo sobre la transición y sobre quienes participaron en ella. Yo subrayaría que se había conseguido reunir en las Cortes a un ramillete de personas que llevaban muchos años de su vida estudiando, leyendo, pensando, hablando de cómo debía ser un sistema democrático. La mayoría éramos gente sin experiencia en la administración, pero con una amplia cultura de lo que eran las democracias europeas, sus ventajas y fallos. Creíamos saber por qué no había cuajado en nuestra historia contemporánea un sistema democrático a la altura de los de los países vecinos. Éramos gente acostumbrada a pensar a lo grande, por decir capítulo 19, el nuevo mapa, otra vez el zorro. Tenía entonces Pérez Yorca aire de inglés lánguido, seguramente a causa del sueño, porque otra cosa no. Pero sueño pasaron muchos sus señorías durante la transición. Cuando el zorro plateado era ministro de Administraciones Públicas, se negociaron en su despacho el Estatuto Vasco y el Estatuto Catalán. Oficialmente se negociaba en el Congreso, políticamente, en el despacho del ministro. Las reuniones se celebraban por la noche y Jordi Puyol desconfiaba de las sesiones nocturnas. Pérez Yorca, lo mismo que el resto del gobierno, además de ocuparse del funcionamiento cotidiano de los asuntos de su ministerio, acudía diario al Congreso y vivía con el alma en vilo, como el resto de los españoles, cruzando los dedos para que el proceso democrático no se fuera al traste y, además, negociaba en las horas que le quedaban libres, o sea, las de dormir, nada menos que los Estatutos de las Autonomías Históricas. Eran pienso otros tiempos y otras formas de hacer. Puyol creía que eso de celebrar los encuentros por la noche era una táctica para que ellos se cansaran y nosotros les metiéramos goles. Y, claro, se cansaban ellos y nos cansábamos nosotros, sólo que ellos obedecían las órdenes de Puyol, que les mandaba de vez en cuando al sofá a dormir un rato, para que siempre hubiera alguien fresco en la mesa. Hubo momentos que en los sofás de los distintos despachos de mi ministerio la gente dormía por camadas políticas. En un sitio, López, Raimundo y Solitura, en otro, Martín, Toral y Raventós, etc. Recuerdo que en una ocasión, estábamos negociando en torno a la hacienda de Cataluña, y una vez superados los escollos, empezamos a reírnos y a bromear, hasta que Puyol, que tiene un sentido sacral de Cataluña, nos cortó diciendo, «Señores, estamos hablando de la hacienda de Cataluña, y no caben risas». Quizá convenga recordar dos acontecimientos trascendentales ocurridos días antes de empezar la negociación de los estados autonómicos. ETA intentó secuestrar a Gabriel Cisneros. No lo lograron, pero le pegaron dos tiros, y además lanzaron una granada contra la Moncloa con un mortero. La granada cayó justo debajo del despacho de Pérez Yorta. El ministro andaba preocupado, pensando y con razón, que aquel pepinazo se lo querían propinar a él, habida cuenta que iba a ser el miembro del gobierno que se sentara en primera fila para negociar el Estatuto del País Vasco. A los pocos días comentaba Adolfo Suárez su preocupación. El presidente le tranquilizó, «No te hagas ilusiones, José Pedro, la granada era para mí». Sin embargo, José Pedro está convencido al día de hoy de que la granada era para él. El despacho de Suárez estaba en otro edificio, lejos de donde cayó la granada. El acuerdo del Estatuto catalán fue menos emocionante que el vasco. Yo con el Estatuto vasco no las tuve todas conmigo hasta el final. Creo que ellos tampoco. Por una parte, dialogaban Adolfo y Carlos Garico Echea. Pero tengo la impresión de que ese diálogo era un gesto litúrgico, porque en la mesa de negociaciones de las delegaciones estaba sentado Arzayud y se notaba que decidía. También participaron Marcos Vizcaya, Miquel Unzueta, Cuerda. La noche que terminamos fue muy emocionante. Nos pusimos todos muy serios y nos abrazamos. Cabría añadir aquí una anécdota que me ha contado Adolfo Suárez. Una noche en que los negociadores vascos dormitaban agotados, José Pedro Pérez Yorca se ausentó un rato del despacho. Cuando regresó, les encontró durmiendo en los sofás y les gastó una broma que había preparado meticulosamente. Empezó a hablar en euskera durante un rato. Los diputados vascos se despertaron sobresaltados y quedaron luego estupefactos al ver al ministro regañarles en euskera, diciéndoles que ya estaba bien de dormir y no hacer nada. Hasta que comprendieron que era una broma. Desde luego resultaba insólito que un ministro gaditano se pusiera a echar discursos en vasco. El primer presidente de euskadi, o mejor dicho, de lo que se llamó Consejo General Vasco, fue Ramón Rubial. Empecé a mosquearme por cómo actuaban Chiqui y Maturana. Me daba cuenta de que estaban organizando algo y un día me dijeron, Ramón, tienes que ser candidato a presidente del Consejo. Los parlamentarios vascos tuvieron que votar siete veces antes de conseguir tener un presidente. En la primera votación ganó por un voto Juan Ajuria Guerra, aunque sin alcanzar los dos tercios que se exigían en la primera votación. Rubial y Ajuria Guerra se pusieron de acuerdo para no votar ninguno de los dos sus propias candidaturas. En la séptima votación se abstuvo Juan Echevarría, adscrito como independiente en UCD, resultando Ramón Rubial el más votado. Y sus señorías brindaron con cava. La noche en que por fin se logró el texto definitivo, consensuado, del Estatuto Vasco, sus señorías durmieron poco. Al día siguiente, quienes estábamos atentos a los avatares de la Comisión Constitucional, los vimos aparecer satisfechos pero ojerosos. Un parlamentario tan serio y comedido como Miquel Unzueta contaba que apenas había tenido tiempo de dar una cabezada y se había puesto en manos del barbero del hotel para aparecer presentable en el Congreso. Chusviana, el entrañable y tristemente desaparecido diputado vasco de UCD, mostraba embelesado un alfiler de corbata con la icurriña que le había regalado un Marcos Vizcaya que no era muy dado a expansiones. Los ucedistas hacían incluso bromas y decían que desde que los vascos, socialistas y neuvistas, andaban por Moncloa, en el palacio se había empezado a comer bien. Chiqui Venegas no paraba de hacerse fotos con Mario Onaindía y Roberto Lerchundí. Para ese momento Onaindía ya no provocaba sobresaltos cuando aparecía. El primer día en que dejó ver su pesada humanidad por el vasillo central del Congreso, hasta el despacho del andelino La Villa llegó el rumor de que había entrado un etarra en las cortes y que estaba en el pasillo rodeado de la canallesca. Tanto susto se llevó el presidente del Congreso que a partir de ese momento se anunció con un rótulo una desconocida sala de visitas ideada especialmente para el hoy senador Mario Onaindía. Faltó la cita de la Comisión Constitucional el andalucista Miguel Ángel Arredonda, que se había marchado el día anterior enfadado por la aprobación de los conciertos económicos. Por cierto, Arredonda y Marcos Vizcaya estuvieron a punto de enfadarse en serio a cuenta de una broma ideada por los periodistas que esperábamos a la puerta donde se reunía la ponencia. A alguien se le ocurrió poner una moneda de cinco duros en el umbral y se hicieron apuestas sobre quién la recogería. Fue Eduardo Martín Tobal el que se agachó a por los cinco duros, pero se dio cuenta que había gato encerrado ante las risas de los periodistas. Y lanzó los cinco duros a Miguel Ángel Arredonda, quien, para seguir la broma, se los tiró a su vez a Marcos Vizcaya diciendo, toma, para el fondo de compensación interregional. Marcos Vizcaya, que no estaba en ese momento para bromas. De la ponencia iba a la Moncloa, donde se estaba cocinando de verdad el estatuto y además se negociaba contrarreloj. No se lo tomó muy bien y ambos diputados se dijeron alguna que otra palabra en voz alta. Pero a lo que vamos. El día del acuerdo, don Emilio Atar invitó a Cava. Como escribía entonces mi amiga y compañera Susana Olmo, a don Emilio, siempre generoso a la hora de invitar, la comisión le estaba saliendo por un riñón. Al principio, cuando la comisión constitucional se reunía, sus señorías tomaban discretos cafés, tés e incluso manzanillas y alguna que otra tila. Pero en cuanto se fueron conociendo y cogiendo confianza, pasaron al whisky y al coñac. Algunos centristas del sector liberal manifestaban discretamente pero con cierta razón su malestar. Al ministro de Administración Territorial, Antonio Fontán, se le había marginado del quehacer del consenso. Para entonces, las aguas de UCD ya corrían más que revueltas. Antonio Jiménez Blanco, que se había convertido en portavoz del grupo parlamentario centrista, respondió irónico a las amenazas de sus diputados descontentos de irse al grupo mixto. Solía decir Jiménez Blanco, pero si esto es el verdadero grupo mixto, y además aquí no os quita protagonismo sagaseta. Sus señorías de UCD se quejaban de su escasa participación en los procesos legislativos, e incluso reclamaban la presencia de los ministros en las reuniones de los grupos parlamentarios para que les informaran de sus planes. El 25 de octubre, Euskadi y Cataluña celebraron su referéndum de ratificación de sus estatutos. El elevado porcentaje de abstención sorprendió a los políticos de ambas comunidades. No obstante, vascos y catalanes ratificaron por mayoría absoluta los textos consensuados y aprobados por sus señorías. A partir de ese momento, el país vasco y Cataluña iniciaron constitucionalmente su andadura autonómica. Eran días en los que, sin exageración, bien podría decirse que se escribían directamente páginas trascendentales de la historia política de España. El jefe. Dicen que es el verdadero Buruzagi, el jefe de Euskadi, que más allá de cargos o títulos, tiene una autoridad natural en las filas del nacionalismo vasco, que le hace ser continuamente punto de referencia. Fue sacerdote antes que político. Desempeñó su ministerio por tierras alemanas. Aparentemente, Xavier Arzayud es una persona directa, sin recovecos, pero es sólo una impresión. Demasiado inteligente para ser simple, tiene una personalidad rica en matices, y se escuda, eso sí, en el manejo preciso de la brusquedad. Arzayud, Unzueta, Marcos Vizcaya. Ellos protagonizaron las negociaciones, los primeros intentos de consenso que se dieron en el Parlamento allá por el año 1977. Sus voces se escuchaban porque su representación parlamentaria parecía escasa. Y cuantos nos movíamos por el Parlamento, sabíamos que Marcos Vizcaya era el hombre todoterreno, el político para el día a día. Miquel Unzueta, el negociador en la sombra. Xavier Arzayud, el que movía los hilos. Cuando subía a la tribuna, el resto de los diputados de la Cámara le escuchaban en riguroso silencio. Orador brillante dejó para el diario de sesiones algunas de las más encendidas y mejores intervenciones parlamentarias. Presidente del PNV, profesor de Derecho Político, da clase en euskera, y en euskera habla en esta sede de su partido, Sabino Echea, cita en una plaza de Bilbao, donde en 1995 ha celebrado sus cien años de historia. Allí hablamos. Todavía guardo una carta que Eta me envió antes del 15 de junio de 1977, en la que poco menos que me llaman traidor, porque vamos a participar en las elecciones. Según ellos, yo había prometido que no nos presentaríamos hasta que no hubiera una amnistía total. Pero eso era falso. Probablemente se lo había dicho Telesforo Monzón. Pero yo jamás puse esa condición para presentarnos, porque sabía que la amnistía total la conseguiríamos con la instauración del régimen democrático, como así fue. Arzayud es de los que creen que el miedo hay que tragárselo. O te echas para atrás, o sigues adelante. Y si decides continuar poco a poco, se va gastando esa sensación de temor. Pero la reflexión que lleva al PNV a participar en el proceso electoral es más profunda. Ascritos a la internacional democristiana, por tanto, con relaciones con los dirigentes de los países europeos, norteamericanos y de medio mundo, la dirección PNVista se da cuenta de que hay una confluencia de intereses, incluso internacionales, para buscar una salida pacífica, transformando el Estado dictatorial en un Estado de derecho. No hay términos medios en ese momento, o se participa o no se participa en el proceso. Lo veía claro, vamos. Si nosotros no nos hubiéramos presentado a las elecciones, las cosas habrían sido más difíciles, porque en Euskadi habrían mandado las pistolas, y a lo mejor hasta se habría producido la intervención del ejército. No se olvida a Xavier Arzayud de que al PNV no se le hizo sitio en la ponencia constitucional. Es más, es en la única ponencia, de cuanto ha sabido en el Parlamento, en la que no se ha sentado un representante PNVista, y eso lo guardan como una espina clavada en lo más hondo. A estas alturas de la historia, a Xavier Arzayud, nadie le quita de la cabeza, que si bien el PSOE quiso eliminar el número de ponentes constitucionales, para evitar la presencia de Enrique Tierno Galván, tampoco querían que hubiera un representante del PNV. Creían que nosotros, tarde o temprano, nos íbamos a radicalizar, y nuestro espacio político lo ocuparían ellos y la UCD. De todos es sabido, y en estas páginas el propio Roca lo ha recordado, que el portavoz de Convergencia informaba al PNV de cuanto se decía en la ponencia constitucional. Pero había alguien más que hablaba con Arzayud. Era Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Al principio, del único centrista del que no desconfiaban, era de Miguel Herrero, y éste, sensibilizado siempre con el problema de Euskadi, hacía buenas migas con Arzayud. Así me lo explica. Tenemos buena relación. Además, su mujer, Cristina Jauregui es vasca. Herrero es un hombre muy culto, sabe historia y tiene ideas avanzadas, originales. A Adolfo Suárez apenas le trató en esa etapa. Se conocieron más a fondo precisamente negociando el Estatuto de Autonomía. La Constitución, me dice, es fruto del Tenconten, pero tenía un valor significativo, y es que daba lugar a un sistema democrático sin desmontar el ejército, la policía, los poderes económicos, al tiempo que Soletura y Peces Barba metían todo lo que ellos creían que era progresista del constitucionalismo moderno. Al PNV siempre se le achaca nadar entre dos aguas, y seguramente no puede ser de otra manera. Es un partido nacionalista que defiende pacíficamente sus ideales, pero su razón de ser es el nacionalismo. Así que desde el primer momento, los jóvenes del PNV decidieron que si bien tenían que estar, otra cosa muy distinta era votar que sí a la Constitución. El pacto con la corona, dejar a los territorios vascos de alguna manera fuera de la Constitución, su derecho originario propio, todo esto flotaba en las conversaciones de unos y de otros en la etapa constitucional. Pero si Arzayud tenía decidida la abstención, los históricos como Juana Juria Guerra, Leiza Ola o Irujo, apostaban por el voto afirmativo. Arzayud recuerda con crudeza. Los veteranos aconsejaban con mucha discreción, sabiendo que el mando ya lo teníamos nosotros. Me impresionaba mucho que ellos, que habían estado en el exilio, que habían sufrido tanto, nos conminaran a aceptar la Constitución, si ésta tenía unos mínimos aceptables. Ellos, que habían sido diputados en las constituyentes de 1931, decían que si entonces hubieran aceptado aquella Constitución, habríamos tenido Estatuto de Autonomía en 1932 y no en 1936, e insistían en que el país necesitaba que entre todos los salváramos del desastre de los últimos 40 años. Ellos eran pragmáticos. No les hicimos demasiado caso. Creíamos que no podíamos dar el sí, aunque también nos parecía injusto votar que no. Todos los diputados vascos instaron desde el primer día a que se aprobara una ley de amnistía. Arzayud siempre dejó claro que era de doble dirección, es decir, se amnistiaba a todos aquellos que tenían delitos de sangre, en Euskadi a los etarras, pero también a los franquistas, a toda la gente que había hecho tanto daño a este país privándole de libertad, torturando, reprimiendo, matando. Yo lo dije en el Parlamento. No se nos estaba regalando nada. Nosotros éramos quienes estábamos amnistiando a los hombres de la dictadura. Hubo un momento difícil. Cuando se iba a dar luz verde a la ley de amnistía, vieron que no contemplaba las últimas acciones terroristas. El secuestro y asesinato de Javier Ibarra, por ejemplo. Al final se llegó a una solución jurídica de compromiso. El día en que se votó afirmativamente la amnistía, a Javier Arzayud se le vieron los ojos húmedos conteniendo la emoción. Lo recuerda con nitidez. En la mesa de negociación no hubo grandes tensiones. Simplemente debatíamos cómo hacerlo. Los que se asustaron de verdad fueron los de ETA, porque no sabían qué hacer. Se habían quedado sin argumentos, y empezaron a disparatar como chalados, pidiendo la amnistía para los presos comunes. Si la Constitución es sólo un punto de referencia, el Estatuto de Autonomía lo sienten como suyo. Su elaboración fue una experiencia intensamente vivida desde el día en que José Pedro Pérez Yorca le llama para proponerle negociar en la Moncloa, ya que en el Congreso, puesto que había un plazo para la aprobación del Estatuto, tenían que desatascar lo que se atragantara en el debate parlamentario. Contestó que sí. Además, Suárez había hablado con Carlos Gareco Echea. Compartían el sentimiento de que no podían fracasar en el intento. Marcos Vizcaya y Miquel Unzueta le acompañaron una vez más hasta la Moncloa. Evocamos aquellos intensos días. Pasamos allí quince días en los que hubo de todo. Además, con la enorme presión de saber que ETA tenía la escopeta cargada, porque para todos fue un golpe el atentado contra Gabriel Cisneros, justo cuando estábamos allí negociando. Suárez y Gareco Echea solían hablar aparte para dar soluciones políticas cuando nosotros no nos poníamos de acuerdo con los ministros y con los de la UCD. A Suárez le solíamos ver a la hora del almuerzo. Nos quedábamos allí a comer y a cenar, y no salíamos salvo para irnos a dar una ducha al palas. En aquellos años, Arzayud se llevaba arrematadamente mal con Tierno Galván. Me parecía un soberbio. También se llevaba mal con Martín Villa, y Fraga le crispaba. Con Adolfo Suárez terminó haciendo buenas migas, lo mismo que con el ya desaparecido Juan José Rosón. A Rosón le conocí en el Parlamento. Su voz sonaba a capo mafioso. Luego, cuando le traté, me pareció encantador. Una persona cabal. Gracias a él, se superaron un montón de prejuicios para poner en marcha a la archaina. Se puede decir que entre Rosón y Retolaza primero, y Corpura después, ha sido posible que tengamos policía autónoma. Él demostró una comprensión grande para con los problemas vascos. Siempre buscaba una solución. Sentimos mucho su fallecimiento. Recuerda Arzayud con cierta pesadumbre. A Felipe González le conocía desde la clandestinidad. Pero de los socialistas, con quienes de verdad hablaba de continuo, eran con Nicolás Redondo y Enrique Mújica. A la postre eran vecinos. Nosotros, cuando hablábamos del socialista, nos referíamos a Nicolás Redondo. Naturalmente, también tratábamos con Rubial, con Lalo y Mújica. En fin, con la gente de aquí. Hay que tener en cuenta que los dos únicos partidos centenarios son el PNV y el PSOE. Así que nos conocemos bien los unos a los otros. Virtudes y defectos. El tiempo pasa de prisa. Xavier Arzayud es uno de esos políticos que, cuando tiene un interlocutor enfrente, no le hace sentirse incómodo aduciendo que tiene tal o cual reunión, o mirando de reojo el reloj, por mucha prisa que tenga. Le pregunto, claro, por Carlos Garicoetzea. Y frunce el gesto. Pero lo cierto es que el exlenda Cari jugó su propio papel en aquellos años de transición. Tenía tirón, era joven, inteligente, simpático y demasiado ambicioso. Al menos, supongo que eso pensaba Arzayud. A Julia Guerra era nuestro santón, el hombre indiscutible. Pero teníamos que dar una imagen de renovación. Además, como entonces se empezaba a discutir si Navarra era o no Euskadi, quisimos responder poniendo un Navarro al frente. ¿La ruptura con Carlos Garicoetzea se podía haber evitado? Sí, claro, todo es evitable. Da un giro a la conversación. No le gusta hablar de Garicoetzea, algo común a la mayoría de los peneubistas. Las peores peleas se dan en familia. Ahora Carlos Garicoetzea tiene su propio partido, Eusko Alcartasuna. Marcos Vizcaya es uno de sus militantes de base, ya que abandonó las filas de la política para dedicarse a la actividad privada. Miquel Unzueta, el otro hombre importante de las líderes políticas de la transición, continúa como era de esperar en el PNV. Recuerdo la sensación de incomodidad que parecían sentir los diputados del PNV cuando aterrizaron en el Parlamento en 1977. Cómo se mostraron amables y distantes a la vez, y cómo esa ambigüedad calculada, frase acuñada para definir la acción política de los nacionalistas, ponía nervioso a más de uno, ya fueran del gobierno o de la oposición. A nosotros, me espeta, no nos va la cháchara de Madrid. Arzayud no era de los que pasaba la tarde en el inolvidable y fantástico bar del Congreso. Se le veía en la barra, tomando un café deprisa, y en alguna ocasión se llegó a sentar en una mesa con sus diputados, pero no más de diez minutos. La política de pasillo no le gustaba. Sin embargo, los peneubistas han sido maestros en la política de tira y afloja, de amagar y no dar. Marcos Vizcaya, muy en el estilo de los jefes peneubistas, parecía ir siempre con prisa. No era de los que se paraba a conversar relajadamente por la M30. La sede del PNV en Bilbao, situada en la que fuera la casa de Sabino Arana, es un edificio moderno y funcional, donde todo hay que decirlo. Los que están allí hacen sentirse al visitante cómodo, como si la cortesía fuera una de sus señas de identidad. Y Arzayud es el jefe. Aquel diputado seco, desconfiado, correctísimo siempre, hoy es sin duda el hombre que más poder tiene en Euskadi, aunque para ello no necesite ningún cargo público. Para eso es el buruzagi por antonomasia. Lo que el viento se llevó Hace ya muchos años que Chiqui Venegas era un joven socialista temirada miope, que concitaba simpatía, acaso ternura en la opinión pública. Se le consideraba además un valiente por estar en Euskadi en primera línea con muchas papeletas para convertirse en víctima de ETA. 15, 16 años atrás, cuando entraba en algún bar, en un restaurante, la gente lo observaba con cierta admiración, e incluso había quienes se acercaban para estrecharle la mano, animándole a seguir adelante. Entonces era una promesa política, y en muchas crónicas periodísticas se aseguraba que el verdadero telfín de González sería ese chico vasco nacido en Caracas porque su padre del PNV había sufrido exilio. Alegre, espontáneo, Venegas conquistaba al personal dentro y fuera de su partido. De Chiqui hablaba bien todo el mundo, incluso sus adversarios políticos. Entró en las cortes con 29 años y desde entonces. Desde entonces han pasado tantas cosas que cuesta reconocer en él al que fuera. Abogado, trabajó con Enrique Mújica. Fue este veterano socialista, que antes había militado en el BCE y sufrido cárcel, quien le convenció para que no entrara a formar parte de ETA, pues en sus años mozos, Venegas estuvo tintado en participar en la lucha armada. A punto estuvo de irse a entrenar a Cuba. Mújica, según me han contado, con mano izquierda e inteligencia, convenció a Venegas de que la mejor manera de combatir era con métodos democráticos, y si se marchaba a Cuba para entrenarse para la lucha armada, podría emprender un camino sin retorno. Enrique Mújica ganó, y bajo su mirada protectora, con el visto bueno de Ramón Rubial y Nicolás Redondo, Chiqui comenzó su andadura política en el PSOE. En el Congreso de Suresnes lo eligieron secretario de Juventudes. Desde entonces se sienta en la ejecutiva del PSOE. Actualmente es secretario de Relaciones Institucionales y Políticas, según su tarjeta de visita. Trabajó en la clandestinidad, fue detenido, viajó por todo Euskadi ayudando en la organización del partido. Todo son recuerdos. La última vez que me detuvieron fue en el 76 en San Sebastián, cuando estaba repartiendo octavillas del PSOE. A pesar de ser abogado en ejercicio, me esposaron. Le insistí al policía para que no me esposara. Le quise hacer ver que no tenía sentido esposarme para llevarme ante el juez, pero no hubo manera. Te cuento esto porque a los pocos días de celebrarse las elecciones de 1977, como no tenía pasaporte y debíamos viajar a Estrasburgo para visitar el Parlamento Europeo, el gobernador de Guipúzcoa se ofreció a resolver inmediatamente el problema. Me mandó que me presentara donde hacían los pasaportes y preguntara por un comisario. Cuando llegué, me encontré con que era el mismo que me había esposado. Me empezó a decir que si él era un profesional, que si por eso me había esposado, le di mis datos, cogí el pasaporte y me fui. Juan, a Julia Guerra, sentía afecto por Chiquivenegas. Para el dirigente socialista, la relación con el viejo político nacionalista fue como una continua lección de historia. En una ocasión, él, que había estado a unos pasos de pedir la entrada en ETA, tuvo un durísimo enfrentamiento con algunos de sus compañeros catalanes en el XVII Congreso a cuenta de esta organización. No olvidado aquel momento. Enrique Mújica y yo nos peleamos muchísimo porque esa gente quería que calificáramos a ETA como un movimiento de liberación nacional. Enrique les dijo de todo enfadado, pero con esa abonomía que tiene. Menos mal que no salió aquella propuesta. El primer día de parlamento se acordó de su padre. Pensaba en sus años de exilio, en su sufrimiento, y allí estaba yo, diputado del País Vasco. Sabía que mi padre se sentía orgulloso por ello. En el Congreso pronto fue conocido como el Grupo de los Vascos, el círculo formado por Chiquivenegas, José Antonio Maturana, José Antonio Aguiriano, Gabriel Urralburu y Paco Vázquez, además de Javier Sáenz de Cosculluela. Estos dos últimos, obviamente, no eran vascos. Vázquez es gallego y Sáenz de Cosculluela Riojano, pero solían compartir con los vascos aficiones y algunas horas de ocio. Todos rondaban la treintena, a excepción de José Antonio Aguiriano, que hacía de padrazo del grupo y que solía reñirles de cuando en cuando. Se ganó el apelativo de ETA. Los vascos eran los más jóvenes, los más divertidos de la Cámara, y despertaban una envidia sana en el resto de los parlamentarios, por su naturalidad y espontaneidad en el comportamiento. Chusbiana, de vez en cuando, se iba a comer o a cenar con ellos, e incluso Enrique Curiel, secretario del Grupo Comunista, también se unía al Grupo de los Vascos. Que dicho sea de paso, era observado con cierta rigidez por algunos miembros de su partido, que creían que la diversión y la risa encajaban mal con la política. ¿Sabes?, me dice, creo que uno de los días más emocionantes fue cuando se aprobó la amnistía, porque significaba que en este país ya no había presos políticos en la cárcel. No quedó ningún preso de ETA. En 1977, los socialistas vascos convocaron una reunión de diputados suyos de las tres comunidades históricas, catalanes, gallegos y vascos, e hicieron una declaración pública, asumiendo el compromiso de recuperar los estatutos de autonomía. En su intervención, Venegas fue un poco más allá. Por primera vez, hizo un llamamiento para que nadie se dejara extorsionar pagando el impuesto revolucionario. Es más, lo calificó de impuesto contra la revolución. Al poco tiempo, Rodolfo Martín Villa convocaba a Chiqui Venegas en su despacho para informarle de que la ejecutiva de ETA, reunida en Bruselas, había votado su ejecución. El gobierno decidió que era el momento de protegerlo. Desde entonces lleva escolta. —¿Tenías miedo? —le preguntó. —Te acostumbras a vivir así. No piensas en el miedo. Además, yo hacía y hago política por voluntad propia. Adquirí el compromiso de luchar por la libertad cuando este país no tenía libertad. Hay situaciones políticas que suponen un riesgo personal. Una vez que las asumes, te habituas. De todas formas, yo era una persona alegre y poco a poco fui dejando de serlo. De 1978 a 1980 fue consejero de interior en el gobierno vasco. Son años difíciles, especialmente duros, con una media de cien muertos al año. Por eso, cada vez que José María Venegas llegaba a Madrid, se sentía más relajado, con tiempo para comer y cenar con los amigos, sin mirar de continuo a la puerta. Estuvieron a punto de excomulgarle cuando, tras un asesinato de ETA, hizo público un comunicado contra el miedo y el silencio, denunciando, entre otros, el silencio de la iglesia. Juan María Andrés pidió su dimisión, y Ramón Rubial, presidente del Consejo General Vasco, tuvo que mediar con el obispo Juan María Uriarte, titular del obispado de Zamora, para evitar la excomunión de Venegas por sus improperios y acusaciones a la iglesia. José María Venegas no había podido contener los calificativos ante la imagen de un hombre asesinado en su coche, con la cabeza sobre el claxon, y que durante veinte minutos nadie socorrió, a pesar del timbrazo insistente. En otra ocasión estuvieron a punto de echarle de un funeral en Basauri. Eran días de enorme tensión, me dice. ETA había ametrallado desde la autopista el patio de un cuartel de la Policía Nacional, y habían muerto nueve personas. El funeral fue impresionante, porque el cura no mencionó en ningún momento a ETA. En un momento determinado dijo, oremos por estos jóvenes, que nos los ha arrebatado el Señor. No aguante más, me levanté, y respondí. El Señor no nos los ha arrebatado, los ha matado ETA. En otra ocasión, asistió en Dolores al funeral de un militar asesinado por ETA. A la salida le rodearon unos militares que, brazo en alto, cantaron el cara al sol. Txiqui Venegas aguantó el tipo impertérrito. Cuando terminaron de cantar, se enfrentó a ellos diciéndoles que él estaba allí, dando un testimonio contra el terrorismo, y que no tenían derecho a hacerle culpable de nada. Las canas le han borrado el castaño del pelo. La risa ha dejado de fluir espontánea. Ya no es una joven promesa de la política. Es más, está quemado para ser un número siquiera en la lista de candidatos a suceder a González. Las acusaciones de su excompañero, Ricardo García de Amborenea, han llevado su nombre hasta el Supremo, y esto, sin duda, le condicionará en el futuro inmediato. El itinerario de su memoria es muy amargo. Desde 1977, mi vida ha estado marcada por el terrorismo, y no sólo porque me puedan asesinar a mí, sino porque al haber asistido a tantos y tantos funerales, viendo a tantas familias rotas, desesperadas, no puedes quedar indiferente. No te acostumbras nunca. No sabes qué decir a las mujeres, a los padres, a los hijos. Sobre la mesa del despacho, una foto enmarcada. Enrique Casas y Chiqui Venegas dándose un abrazo en un mitin. En un estante, la foto sepia de Pablo Iglesias. Tiene también otra de sus hijos. ¿Sabes? Prosigue. Siempre pensamos que Eta me mataría a mí o a Ricardo García de Amborenea. Enrique siempre estaba muy preocupado, machacándome con que tomara precauciones, con que me cuidara. Te aseguro que cada mañana, cuando sales de casa, al sentir que tienes otro día por delante para vivir, respiras. Días antes de que mataran a Enrique, me acuerdo que hablé con él, y le dije que por Dios que tuviera cuidado, y él continuó insistiendo en que el que se tenía que cuidar era yo. Le repetía que Ricardo y yo estábamos bien protegidos, que tomábamos muchas precauciones. Enrique me aseguró que acababa de blindar la puerta de su casa, y que además tenía licencia de armas y llevaba pistola. Creo que dos o tres días antes de que le mataran, cené en el Hotel Ercilla con Pedro Altares y Rosa María Mateo. Les conté que tenía el presentimiento de que nos iban a matar a alguno de nosotros, y fueron a por Enrique. Como no pudieron matarnos a nosotros, a Ricardo o a mí, fueron a por Enrique. Es una herida que tiene abierta, que el paso de los años no ha logrado cicatrizar. Habla con tristeza e ira a partes iguales. La idea de lo que luego se ha plasmado, como pacto de Ajurianea, fue de Chique Venegas hace ya muchos años. En plena transición, en su primera conferencia en el Club Siglo XXI, el dirigente socialista vasco proponía a todas las fuerzas políticas de Euskadi la unidad de todos contra ETA. Carlos Garico Echea no estaba entonces por la labor. La explosión de gas de Hortuella le cogió en el despacho de Adolfo Suárez, y recuerda cómo el presidente se puso líbido cuando le comunicaron que había cuarenta niños muertos. En un primer momento se pensó que la tragedia la había provocado ETA. Lo vi enormemente afectado y muy preocupado por la reacción del ejército. Me decía que si ETA había matado a cuarenta niños, querrían que declarara el estado de excepción. Un día recibió un encargo de Felipe González. Ir a París a entrevistarse con Gaston de Ferg. El gobierno de UCD y el gobierno socialista francés no terminaban de aclararse, y los centristas habían pedido a los socialistas que les echaran una mano. Gaston de Ferg se impresionó mucho cuando Ramón Rubial le dijo que él, presidente del PSOE, había pasado veinte años en las cárceles franquistas, y que ETA era una banda de asesinos a los que ningún demócrata podía dar cobertura. Le pidió que ayudara a la frágil democracia española colaborando con el gobierno de UCD. Estoy hablando del año ochenta. Xavier Arzayud mantenía que había que hablar con ETA y que la solución al problema vasco debía ser a la irlandesa o a la israelí. El PSOE en la etapa preconstitucional defendía la negociación. Más tarde, ya gobernando, llevarían sin resultado alguno las conversaciones de Argel con ETA. Pero la discreción suele ser la pauta de los políticos vascos a la hora de contar si han hablado o no con ETA. Arzayud suele decir que él ha hablado y habla cada vez que puede, como es lógico, y Venegas asegura. Ha habido muchos intentos de hablar con ETA, en algunos he participado y en otros no. Incluso UCD lo intentó, y sé que Martín Villa hizo una oferta muy generosa de sentarse él mismo con ellos para buscar una salida a la violencia. En cualquier caso, lo que creo es que no se puede hablar directamente con ETA si antes no han preparado ese diálogo personas interpuestas. Lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es lo de Argel, una mesa en la que se diga, aquí ETA, aquí el gobierno, y además con publicidad. El día que se admita que en una democracia se pueden resolver los problemas a tiros, esa democracia está acabada. Tiene que haber una fase de personas interpuestas, modelo israelí o irlandés. Buscar la fórmula para que dejen las armas, y una vez que dejen de matar, se puede ser generoso con ellos. Casablanca continúa siendo la película favorita de Venegas, y la ópera su música. Al fin y al cabo, a toda una generación le hubiera gustado ser Rick. Le gusta la ópera desde siempre, y trabajar escuchando música le ayuda a concentrarse. En los ratos libres pinta. Me pregunto si aún es capaz de tener alguna ilusión de soñar, como cuando veinte años atrás llegaba la madrugada y él y sus amigos hablaban de cómo arreglar el mundo. ¿Parecía tan fácil el mundo? ¿Parecía tan fácil todo? Capítulo XX Visca, Cataluña Cuando asomó por las Cortes el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, sus señorías se las prometían felices. Susurraban por los pasillos que Cataluña no era Euskadi, y que en un abrir y cerrar de ojos se llegaría a un acuerdo sin la menor fricción. Pero este país no da buenos profetas, así que políticos y periodistas nos equivocamos. Y la discusión del Estatuto catalán agotó hasta el máximo el plazo establecido para su aprobación. Si los diputados vascos lucieron ojeras espectaculares, las de los negociadores catalanes estuvieron a la par. Joan Rabentós, Trías Fargas, Jordi Puyol, Roca, Martín Tobal, Soletura, López Reymundo. Hasta Eriber Barrera fue un día convocado al palacio de la Moncloa, y él, a pesar de parecer en aquellos momentos el último republicano, allá que fue para discutir con Suárez. En aquellos días Convergencia y Esquerra creían que centristas y listas habían llegado a un pacto secretísimo. Miguel Roca andaba de lo más mosqueado por lo repentinamente bien que parecían llevarse Pérez Yorca y Martín Tobal, y observaba con desconfianza la aparente tranquilidad del bueno de Joan Rabentós, que sin embargo se batió por el Estatuto artículo por artículo. Mientras, como con el Estatuto vasco, la ponencia mixta trabajaba de manera intermitente, dado que cada vez que se atascaba en la Moncloa, la ponencia tampoco tenía demasiado sobre lo que debatir. Fraga, miembro de la ponencia, un día se enfadó y decidió marcharse a su casa con el aviso de que ya estaba harto y que con él no contarán. Antonio de Senillosa tuvo que hacer un alarde de imaginación y esfuerzo para convencer a don Manuel de que volviera. El seni, que así le llamaba todo el mundo, en ese microcosmos que era y es el Parlamento, ofrecía la imagen sofisticada, culta e inteligente de la coalición. Naturalmente, con la colaboración de don José María de Areilza. Pero la verdad es que Antonio de Senillosa, que derrochaba ingenio, buen humor y tenía un carisma muy especial, sorprendía por lo bien que lograba llevarse con Fraga. Por fin un buen día llegó la nueva a las Cortes. El presidente Suárez había recibido a primera hora de la mañana a Joan Rabentós, a continuación había departido largo rato con Gregorio López Raimundo, finalmente con Jordi Puyol. De esa reunión a tres bandas salió el acuerdo para las competencias de enseñanza y la aceptación del gobierno de que el idioma oficial de Cataluña sería el catalán. Y es que durante quince días los negociadores no habían avanzado debido a que los diputados catalanes querían que en el estatuto se especificara la competencia exclusiva en materia de enseñanza y los centristas R que R que no. El acuerdo consistió en cambiar una sola palabra. En vez de competencia exclusiva, competencia plena. A cambio, UCD dio luz verde a la televisión autonómica. Después de aquel acuerdo obtenido personalmente por el presidente Suárez, éste se marchó de visita oficial a Brasil y regresó cuando sus señorías ya habían aprobado formalmente. En la Comisión Constitucional el estatuto, que dicho sea de paso, había sido enmendado de arriba a abajo por Heriberto Barrera. La última jornada de discusión fue densa once horas trabajando, y como don Manuel había dado la espantada enfadado, sin receso para merendar. Para colmo, falló el aire acondicionado en el vetuste edificio, y sus señorías empezaron a despojarse de chaquetas y corbatas francamente sofocados. El calor, sin embargo, no hizo mella en Heriberto Barrera, que defendió hasta el final, con la chaqueta puesta, todas sus enmiendas y votos particulares. Don Heriberto había insistido en que el estatuto fetén era el desahu, y a él se habían remitido todo el tiempo. Don Emilio Attard, que es un monárquico valenciano irreductible, se negaba a decir Esquerra Republicana cuando daba la palabra a Heriberto Barrera. Dicho sea de paso, don Heriberto se las tuvo que ver también con Fernández Ordóñez, a la hora de discutir los futuros dineros y por menores fiscales para Cataluña. Incluso tuvo sus rifirrafes con Gregorio Peces Barba, que se tomaba chirigota el cambio de competencia exclusiva por competencia plena. Dada la solemnidad de la ocasión, hablaron todos, soletura, roca, trías, fargas. Joan Reventós, con voz emocionada, lanzaba un visca Cataluña que humedecía los ojos al personal. Incluso Ramón Tamames ponía su granito de arena, recordando a los catalanes que el centralismo era cosa de Franco y no de los castizos, que a ver si empezaban a diferenciar. El día en que se aprobó el Estatuto Vasco, por la comisión desfilaron ministros, el entonces jefe de la oposición, Felipe González, y el no menos jefe, Impectore, Santiago Carrillo. La aprobación del Estatuto Catalán fue más modesta y no corrió el cava. Es más, la jornada estuvo a punto de acabar en desgracia, porque una vez levantada la sesión y a punto de marcharse todas sus señorías, uno de los ascensores se estropeó. El viejo Atar y unos cuantos diputados se quedaron encerrados. Menos mal que Ramón Tamames gozaba de una buena estructura pulmonar y gritó más alto que nadie, pidiendo socorro, de manera que pudieron ser rescatados de tan indeseable encierro. Del Estatuto al Patio de los Naranjos El Patio de los Naranjos, en el Palau de San Jordi de Barcelona, es uno de los recintos más bellos de este país. Lo es en su conjunto el Edificio de la Generalitat, una joya inigualable del gótico. No se ocurre una voz, como si las vetustas piedras amortiguaran los pasos de quienes trabajan junto al presidente. Se diría que el ruido de la ciudad, de la Plaza San Jaume, separa las puertas de la Generalitat. Casi es un privilegio trabajar allí. Jordi Puyol viste el cargo de presidente de la Generalitat. Desprende un halo de autoridad. Se nota en la reverencia con que le tratan sus colaboradores. Tengo la impresión de que no debe de ser fácil cuando se enfada. Parece un jefe poco dispuesto a aceptar fallos, errores de bulto. Eso sí, es un caballero educado, con modos y maneras a la antigua usanza, y un político habilísimo. Lo tiene acreditado. Sus enemigos le achacan confundir sus intereses y los de su partido con los de Cataluña. Lo cierto es que él es un catalanista militante que sufrió años de cárcel y confinamiento, luchando por la identidad de su pueblo. Cuando en 1977 llegó al parlamento con su acta de diputado, ya conocía a Adolfo Suárez. Él, que había pensado que quien llevaría adelante el cambio de régimen, sería José María de Areilza. Supo por Leopoldo Calvo Sotelo que el futuro pasaba por Suárez. Me recibe en su despacho, y sus palabras fluyen con suavidad. En el 76 yo conocí a Fraga, Areilza, a Garrigues. Los veía con alguna frecuencia, pues procuraba tratar a la gente que pensaba que iba a jugar un papel importante en la transición. Cuando Calvo Sotelo me sugirió que conociera a Suárez, no presté mucha atención, porque el secretario general del movimiento no era la clase de políticos que pensara que tenía ningún futuro. Luego, cuando lo conocí, tengo que reconocer que me causó una buenísima impresión. En 1977, Convergencia sufrió un revés en las urnas. Quedaron los cuartos, detrás de socialistas, centristas y comunistas. Nosotros, lo recuerdo muy bien, íbamos en coalición con los socialdemócratas, pero ocurrió algo muy grave, que fue la muerte de Payac. Creo que la política catalana habría sido distinta si Payac no hubiese muerto. Los socialistas lo combatían con una hazaña injusta. Recuerdo que la socialdemocracia alemana le presionaba para que se uniera al PSOE, porque no querían un partido socialista catalán. Además, no hicimos buena campaña, ni desde el punto de vista logístico, ni material. A pesar del fracaso electoral, Puyol se presentó en Madrid, buscó una sastrería y se compró un traje nuevo para acudir a la sesión inaugural de las Cortes Democráticas. Las formas son importantes. Nuestra participación en la elaboración de la Constitución y después en los Estatutos de Autonomía la hicimos pensando siempre en los intereses generales de todos, no sólo los nuestros y en los de Cataluña. Asegura el muy honorable Jordi Puyol que socialistas, centristas y comunistas querían un estatuto rápido sin importarles tanto el contenido. Puyol pareció tener la impresión de que entonces podrían haber presionado más al gobierno y el resto de las fuerzas políticas para obtener mayores cuotas de autonomía reconocidas en el estatuto. Pero vuelve a aludir al sentido de la responsabilidad de convergencia, para contarme lo que un día le dijo Joaquín Garrigues. Oye, Jordi, en el país vasco hay muchos muertos y habrá más muertos y no pasará nada. Pero si en Cataluña hay uno solo, se hunde la democracia. Esta reflexión del ministro Garrigues a lo que cuenta Puyol hizo mella en convergencia, porque fuimos más cautelosos y moderados en nuestras aspiraciones. De repente, como si me fuera a contar un secreto, baja la voz para decirme. Hay tres grupos que tienen un gran mérito en la transición. El primero Carrillo y los comunistas, que acotaron por la izquierda. Porque los socialistas, oiga usted, eran unos alocados e imprudentes. También hay que reconocerle a Fraga haber sido capaz de acotar por la derecha. Y a nosotros deberían reconocernos una moderación, que yo mismo me pregunto si no fue excesiva. Porque nos hemos quedado con un estatuto cojo. Sacamos bastante provecho del estatuto. Pero no porque éste sea el mejor. Además, Tarradellas no ayudó mucho. Tarradellas. La sombra de Tarradellas que, aun hoy, hace torcer el gesto a Puyol. En el fondo, el reproche contenido de Puyol a su antecesor no es otro que el de haber sido menos catalanista de lo que para él es el mínimo exigible. Del 3 de octubre de 1977 al 29 de abril de 1980, el Honorable Josep Tarradellas representó a Cataluña y a la Generalitat imponiéndose a propios y extraños por su inteligencia y, sobre todo, porque en él se encarnaba la legitimidad histórica. El primer gobierno de Tarradellas contó con cinco consellers sin cartera, o lo que es lo mismo, con los cinco representantes de las principales fuerzas políticas de Cataluña, Jordi Puyol, Joan Raventós, Carles Sentís, José María Triginer y Antoni Gutiérrez Díaz. Y con cartera, Frédéric Terraola, Joan Josep Foltzi, Pérez Pí y Suñer, Ramón Espasa, Josep Roig y Joan Codina. Cripuyol, que Josep Tarradellas, pudo haber logrado la supresión de las diputaciones, pero que no quiso. Él insiste en que, durante la negociación del Estatuto, no presionó lo suficiente para que éste tuviera más competencias. Pero lo uno por lo otro, admite. A pesar de todo, nosotros conseguimos que el Estatuto tuviera un fuerte perfil lingüístico y cultural. Por eso, cuando ahora se nos acusa de apretar mucho con la lengua, tengo que recordar que es parte de aquel pacto. Porque nosotros, oiga, no perseguimos a nadie por hablar castellano. Pero encima de que tenemos poco dinero, si no podemos desarrollar nuestra lengua y nuestra cultura, entonces es que hicimos un negocio muy malo. En 1980, cuando van a celebrarse las elecciones autonómicas ya con estatuto, Tarradellas no se presenta a los comicios y, por tanto, no puede repetir suerte como presidente de la Generalitat. El autor de haber dejado a Tarradellas fuera de juego fue, según Puyol, Eduardo Martín Tobal. La tesis del máximo dirigente de convergencia es que, en aquel entonces, los socialistas podrían ganar las elecciones autonómicas si no competían con Tarradellas. En las navidades de 1979, Ramón Trías y yo fuimos a ver a Tarradellas. Trías le dijo, «Mire usted, nuestro partido ha decidido que nuestro candidato sea Puyol, pero el partido ha decidido, también Puyol aquí presente, que si usted se presenta le apoyaremos y haremos todo lo posible para que su candidatura sea respaldada por buena parte de las fuerzas políticas». Tarradellas contestó que no se quería presentar. «¿Sabe usted por qué? Muy sencillo. Porque Martín Tobal, que era un parlamentario muy atrevido, capaz de todo, tenía como objetivo evitar que se presentara Tarradellas, y para ello había logrado introducir, no sé si en el estatuto o en la ley electoral catalana, un artículo en que se dice que el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado. Y claro, conociendo a Tarradellas, era difícil que éste quisiera empezar a competir con unos y con otros. Esperaba que después de aprobarse el estatuto y celebradas las elecciones, hubiera un acuerdo para su continuidad. Poco después de la visita a Tarradellas, Jordi Puyol cenaba en Madrid con Joan Raventos, y según recuerda, el dirigente socialista le preguntó, «¿Vosotros vais a hacer alguna operación para que no se presente Tarradellas?». Asegura Jordi Puyol que los afectos que ahora parecen profesar los socialistas a Josep Tarradellas no eran tales en aquella época en la que andaban a la conquista del poder. Los socialistas, me cuenta, ya se veían presidiendo la Generalitat. Ellos creían que iban a tardar más años en ganar las generales. Un día me lo explicó Gabriel Urralburú en un pasillo de las Cortes. El PSOE quería ir gobernando ayuntamientos y comunidades autónomas porque pensaban que hasta a mediados de los ochenta no ganarían unas elecciones generales. Se queja Puyol de que el Estatuto se redactó demasiado deprisa, pero a la hora de hacer un juicio sobre la transición, no duda. Fue un éxito y todos los que participamos en ella podemos sentirnos orgullosos. Paseamos por el patio de los naranjos mientras rememora el tiempo vivido. Su historia es la historia de una obsesión, Cataluña a la que ha dedicado su vida. La primera vez que ganó las elecciones fue en el ochenta, pero fue una victoria relativa. En 1984, 1988 y 1992, el triunfo fue por mayoría absoluta. La andadura política de este hombre comenzó en 1946. En 1960 le metieron en la cárcel y en 1974 fundó Convergencia. Fue diputado de las Constituyentes. Nadie podía imaginar entonces que iba a ser una figura trascendental no sólo en la política de su comunidad, sino con influencia en España entera. Hay hombres, quizá Puyol sea uno de ellos, cuya personalidad forja el perfil de toda una época. Capítulo 21. El sur también existía. En el mes de septiembre de 1979, un mes antes de celebrarse los referéndums de los Estatutos de Autonomía de Euskadi y Cataluña, en UCD, empiezan a replantearse lo que califican de ordenamiento autonómico. Bajo la batuta de Martín Villa, se forma una comisión integrada por Antonio Fontán, Pérez Yorca, Fernández Ordóñez, Alberto Liar, Óscar Alzaga y Rafael Arias Salgado. La conclusión a la que llegan es que hay que establecer un ritmo más sosegado en el proceso autonómico. Apuntan la vía del artículo 143 de la Constitución como el idóneo para conformar las comunidades autónomas. En la reunión que mantiene la Ejecutiva Centrista, el 24 de octubre se decide armonizar en el terreno legislativo a las comunidades históricas. La corriente de opinión centrista es compartida en las filas socialistas, si nos atenemos a lo publicado por la prensa en aquellos días. La socialista María Izquierdo defendía un nuevo consenso para el desarrollo del proceso autonómico, es más, se filtraba a los medios de comunicación que se había celebrado un almuerzo entre Pérez Yorca y Arias Salgado, con Alfonso Guerra y Gregorio Peces Barba, en el que hablaron de ese pacto autonómico. Los dirigentes del PSOE parece que defendieron que Andalucía fuera la excepción y accedieron a su autonomía por la vía del artículo 151. A todo esto, el Estatuto Gallego se había empezado a debatir en el Parlamento, y los diputados de UCD, mayoritarios, empezaron a mosquearse ante la pretensión de sus jefes de no intentar emular los estatutos catalán y vasco. Los diputados centristas gallegos miraban atravesados a Martín Villa. Le hacían el principal responsable de la pretensión de cortar alas a su estatuto. Finalmente se aprobó un texto, pero sólo con los votos de UCD. Don Manuel faltó al evento, y Miguel Roca también. El rechazo de los grupos parlamentarios al remedo de estatuto fue evidente la noche en que se aprobó en la Comisión Constitucional del Congreso. Don Manuel se retiró de la Comisión, indignado por la chapuza que los centristas estaban perpetrando en el Estatuto Gallego. Los propios diputados de UCD, Meilán y Nona Inés, tampoco estaban satisfechos. Nona Inés, que parecía tan apocada, se dedicó toda la noche a pedir explicaciones a Óscar Alzaga sobre lo que se votaba. Y Rodríguez Pardo, el jefe de los socialistas gallegos, tampoco lucía buen humor. Así que el Estatuto se aprobó a las ocho de la mañana, después de más de veinte horas de debate, habiendo dejado sus señorías arrasado el bar de las Cortes y a los camareros extenuados. Los diputados daban su reino por un cigarrillo porque se fumaron todas las existencias de la casa. Al final, todo ese trabajo sirvió de poco. El 29 de septiembre de 1980, en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, los partidos firmaban un pacto de rectificación del Estatuto, que se tradujo en solicitar a la Presidencia del Congreso una reunión de la Comisión Constitucional para introducir modificaciones en algunos artículos antes de someter el Estatuto a referéndum. Así se hizo. La rebelión del Sur La denominada racionalización del proceso autonómico tuvo también consecuencias en Andalucía. Es más, se puede decir que UCD, con el error cometido en el Sur, hizo irreversible su declive. A Manuel Clavero le costaría no sólo el ministerio, sino también pasar algunos de los peores ratos de su vida. Este catedrático de derecho administrativo, con fama aquilatada de buena persona, intentó convencer a Suárez, Abril y Aria Salgado, de que no cometieran un error como el de Galicia con Andalucía. No le escucharon. En ese momento, la tesis martinvillista de ordenar el proceso autonómico tenía grandes adeptos en el gobierno y en su partido. El error se iba a consumar. Hace ya algunos años que Rafael Escuredo decidió apearse de la política y dedicarse a la abogacía. Abrió despacho en Madrid, y no hace falta ser un lince para saber que le va bien. El cabello rubio ahora es blanco. Se le ha apagado el azul de la mirada, y en la comisura de los labios se dibuja un rictus de amargura. Supongo que este hombre de hoy tiene poco que ver con aquel sevillano alegre que contaba chistes en el bar del Congreso, y que solía arrancar risas a cuantos le escuchaban. Él, que fue presidente de Andalucía, que se llevaba a la gente de calle, que con su triunfo marcó la propia cuenta atrás de UCD, vive al margen de la política de su partido. Ni siquiera pago las cuotas de militante. Supongo que cuando el PSOE esté en la oposición, las volveré a pagar. Se ve de vez en cuando con sus compañeros de antaño, incluido González. No obstante, su mujer, Ana María Ruiz Tagle, en el último tramo del mando socialista, fue nombrada secretaria de Estado de Cooperación. La historia protagonizada por Rafael Escuredo, aquellos días, la que hoy recuerda, es también la historia de la comunidad andaluza. Te tienes que ir a Andalucía y ayudar a Plácido. Vas a tener que dejar la mesa del Congreso. Le decía Alfonso Guerra a Rafael Escuredo, militante disciplinado, que cumplió con lo que le pedían, aunque no renunció a su escaño para ejercer como consejero de la preautonomía al lado de Plácido Fernández Viagas. Recuerda que Plácido no aguantó demasiado tiempo. La derecha le hacía una oposición terrible, visceral. Pero no sólo la derecha política, sino esa derecha andaluza rancia, que no le perdonaba que estuviera con nosotros, y además presidiendo la preautonomía. Dimitió. Y otra vez Alfonso me dijo que habían pensado que yo me quedara de presidente. Rafael Escuredo intentó hacer una política de consenso con todas las fuerzas políticas. Logró que la agresividad de la derecha andaluza bajara unos cuantos decibelios. El problema surgió cuando la UCD quiso dar ese giro en el proceso autonómico con la oposición de boquilla del PSOE. Los centristas apostaban por una especie de mancomunidad de diputaciones, y aquello era impresentable. Una cosa era el respeto a la especificidad de los territorios históricos, y otra que los demás. Formáramos una mancomunidad de diputaciones. Se iba a comunidades autónomas de primera y de segunda. Yo entendía que estaba en juego la vertebración de España, que no podía haber ese desequilibrio entre el norte y el sur. Empecé a hacer un discurso dejando claro que los andaluces no íbamos a consentir que nos dejaran atrás respecto al norte. Si te digo la verdad, no encontré demasiado apoyo en el partido. Pero jugué muy fuerte. Tenía un cierto prestigio acreditado en el periodo preautonómico. Y lo cierto es que ganó, aunque, como veremos, la suya, en términos personales, fue una victoria como las de aquel rey del Epiro llamado Pierro. Adolfo Suárez, pese a los ímprobos esfuerzos de Manuel Clavero, nunca recibió a Fernández Viagas, y parecía poco dispuesto a recibir a Rafael Escuredo. Durante seis meses, Escuredo llamó a la puerta de la Moncloa sin demasiado éxito. Tampoco entendía que sus compañeros de la ejecutiva en Madrid no forzaran esa entrevista. Ellos me soltaron cuerda y me dejaban actuar a mi aire. Cuando Adolfo Suárez, aconsejado por los dentristas andaluces, había decidido cerrar la puerta de la Moncloa Escuredo, éste, ni corto ni perezoso, pidió una audiencia con el rey. Cuando le respondieron desde el palacio de la zarzuela, fijando día y hora para la audiencia, él mismo se llevó una sorpresa. Según me comenta, tantos años después, acudí con cierto nerviosismo. Me recibió Sabino Fernández Campo, que, como notó que estaba nervioso, me tranquilizó diciéndome que hablara cuanto quisiera, que el rey sabía escuchar. Entré en el despacho del rey. Durante veinte minutos le expliqué la situación en Andalucía. Le conté que yo quería ver al presidente Suárez y que éste no me recibía. Me quedé sin saliva de tanto hablar. El rey me escuchó en silencio. No decía nada. Cuando terminé de hablar, se levantó y amablemente me acompañó a la puerta. Salí de allí desconcertado. Pero la entrevista había sido un éxito. Quince días más tarde me recibí a Adolfo Suárez en la Moncloa. El día en que tenía cita con el presidente, acudió antes a despachar con Felipe González. Este le aguardaba en su casa para que la conversación fuera más tranquila. Rafael Escuredo quería saber de primera mano si el PSOE le estaba apoyando o no en su empeño para que Andalucía alcanzara el máximo techo de competencias. El secretario general del PSOE le escuchó y le advirtió que Suárez era, además de inteligente, encantador. Me dijo textualmente, ya verás cómo te lleva al huerto. Felipe me preguntó si estaba seguro de ganar la batalla política que había iniciado. Le contesté que creía que sí, aunque tenía dudas. Felipe, al final, me dijo que contara con él, que en el partido tenían dudas, pero que si yo seguía adelante, el partido y él me apoyarían. Llegó nervioso al palacio de la Moncloa. Repetía mentalmente cuanto quería decir a Suárez. Estaba dispuesto a no dejar que le hiciera mella la capacidad de convicción de él. Cuando Suárez le ofreció un café, dijo que sí. Cuando me lo llevaron, le expeté. He debido de tomar cinco millones de cafés en mi vida, pero este es el que se me hace más difícil de tragar. Le planté que había dos alternativas. Una, que se sumara con su partido al proceso autonómico, en cuyo caso ganaríamos todos. Y otra, que si yo no salía con una fecha para la celebración del referéndum, en el que los andaluces decidieran por qué vía querían alcanzar la autonomía, la del 143 o la del 151, me dedicaría a visitar todos los municipios de Andalucía, contando que UCD se desmarcaba de nuestra tierra y del proceso autonómico. Suárez insistía en que no podía darme una fecha. Me dijo además que la gente de mi partido le había expresado sus dudas respecto a lo que había que hacer en Andalucía. Le pedí que llamara a Felipe para confirmar que el PSOE me apoyaba. Al final me dio una fecha, el 28 de febrero. Sus señorías empezaron a tramitar la ley orgánica reguladora de las modalidades de referéndum a fin de que se pudiera cumplir el pacto Suárez-Escuredo. El partido andalucista de Alejandro Rojas Marcos presentó una enmienda en que se decía que si alguna provincia no obtuviera el acuerdo del artículo 151 de la Constitución no sería impedimento para que se prosiguiera el procedimiento. Y es que si no era así, hasta que no pasaran cinco años, no se podría volver a intentar la vía del 151. El andalucista Redonda y el comunista Fernández Pérez Royo defendieron con firmeza la tesis de que una provincia no podía parar el proceso de autonomía. El gobierno Suárez cometió entonces uno de esos errores de bulto que le llevarían al desastre. En el último momento dudaron sobre la virtualidad de dar luz verde al referéndum y Rafael Escuredo inició una huelga de hambre que duraría 72 horas. Todavía lo recuerda. Lo que UCD hizo no tenía sentido. Regresé a Madrid porque el gobierno quería hablar conmigo para intentar convencerme de que diera marcha atrás. Alfonso Guerra me aviso. Te van a cambiar el disco. Al partido le falló un poco el pulso. Pensaban que la gente en Andalucía no estaba tanto por la labor. Decidí recorrer los pueblos. Empecé por el mío, donde me hicieron un recibimiento espectacular. En los medios de comunicación se alinearon conmigo. Recibí telegramas de adhesión de Puyol, Arzayud. Yo iba dos o tres pasos por delante del partido. El PSOE se quedó un poco estupefacto porque en un discurso dije que ningún partido puede ponerse por encima del pueblo, que aquello era un atropello no contra los socialistas o la izquierda, sino contra los andaluces. Rafael Escuredo hizo una campaña tan agotadora como emotiva en pro del referéndum. Cuando llegaba a los pueblos provocaba el desconcierto en sus compañeros de partido. Se negaba a reunirse con las agrupaciones locales. Quería recalcar que aquella no era una batalla del PSOE. La UCD volvió a equivocarse aconsejando la abstención o el voto en blanco. Alianza Popular también apostó por la abstención, aunque entonces su fuerza en Andalucía era escasa. Rojas Marcos y su partido se volcaron en el referéndum. Jaén y Almería depararían un disgusto a los hombres que habían apostado por el sí, ya que no alcanzaron el 50% más uno de los votos afirmativos. El partido andalucista, PSOE y PCE presentaron un recurso contencioso electoral sobre los escrutinios en estas dos provincias. El fallo judicial modificó los resultados de Jaén, pero no los de Almería, por lo que Andalucía no podía alcanzar su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. El momento, recuerda, fue muy tenso. Se forzó la Constitución. Yo no negocié en esa ocasión con Suárez, pero el gobierno y UCD aceptaron una interpretación flexible del texto constitucional. Quien sí negoció con UCD fue el partido andalucista. La salida legal pactada fue la presentación, por parte de andalucistas PSOE y PCE, de una proposición de ley modificando la ley del referéndum, donde escribían digo, escribieron Diego. Rafael Escuredo ganaría las primeras elecciones andaluzas por mayoría absoluta. El triunfo rotundo obtenido en las urnas conllevaría el principio del fin de su larga militancia socialista. Entonces, ¿por qué el ajuste de cuentas interno? Quiero pasar de puntillas sobre todo aquello. Ya entonces estaba convencido de que los líderes nacionales debían tener un papel limitado en las campañas autonómicas. Los protagonistas debían ser los candidatos de cada zona. Eso me creó problemas con Felipe, con Alfonso, con gente de la Ejecutiva. No lo entendieron. Ahí empezaron las suspicacias, los enfrentamientos. Pero una persona como Rafael Escuredo, del clan de la tortilla, sólo tenía tres opciones. La amargura de la disidencia, la ruptura violenta con los suyos, o cortarse la coleta retirándose para siempre. Eligió lo tercero sin poder eludir algo de lo primero. Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga. Hoy es uno de los abogados más influyentes de España. Capítulo 22. Los errores de la UCD. Los varones se rebelan y Felipe se aprovecha. Si leemos alguna crónica en los periódicos de hoy o de los últimos días o meses, encontraremos alguna referencia al aislamiento de Felipe González. Nos contarán que trata con un círculo demasiado reducido, que apenas escucha, que ejerce en solitario el poder. Cosas así podíamos leer hace catorce o quince años referidas a Adolfo Suárez. En UCD se había constituido una comisión permanente que se reunió por primera vez en la primavera de 1980. Todos los jefes de UCD formaban parte de la misma. Fernando Abril, Rafael Arias Salgado, Rafael Calvo Ortega, Pío Cabanillas, José Pedro Pérez Yorca, Joaquín Garrigues, Fernando Álvarez de Miranda, Rodolfo Martín Villa y Paco Fernández Ordóñez. Los jefes de las distintas familias ideológicas que un día fundaron UCD querían recuperar el poder. En la primera reunión que tuvieron con Adolfo Suárez, Joaquín Garrigues reprocha al presidente que haya concentrado todo el poder en sus manos, que no delegue y que los dirigentes del partido se enteren de sus decisiones por los periódicos. Garrigues lanza un reto. O gobierna con la ayuda de todos o gobierna solo. Si opta por la segunda vía, se encontrará con la oposición de algunos de ellos. Francisco Fernández Ordóñez, alineado con Garrigues, propone volver al pacto de familias de 1977. La crisis está servida. Además, en momento, Fernando Abril Martorell también ha aumentado su cuota de enemigos. Martín Villa por un lado y Carlos Bustelo y Juan Antonio García Díez por otro. Aria Salgado iba a ser promovido a ministro ante el gesto torcido de Pérez Chorca, mientras que Antonio Fontán tenía ya un pie fuera del gobierno. Comenzaba el declive imparable de UCD. La moción de censura Sus señorías estaban convocadas para un debate sobre política general que se iba a celebrar el 20 de mayo. Esa tarde, el presidente se subía a la tribuna e iniciaba la lectura de un discurso cuyo contenido esencial giraba en torno a los problemas autonómicos. Para Suárez, no es ningún secreto que los varones le mueven la silla, y que también desde el PSOE intentan que el sector más progresista de UCD le dé con la puerta en las narices. Lo que no sabía era lo que le aguardaba el 21 de mayo en el turno de las réplicas. Felipe González subía a la tribuna y hacía un discurso tan brillante en la forma como duro de contenido, y concluía su intervención anunciando la presentación de una moción de censura. El desconcierto cundió en el banco azul. Había sido un secreto muy bien guardado. Fernando Abril Martorell decidió salir al quite. Su discurso fue el del famoso diálogo norte-sur. Nadie entendió de qué iba, pero arrancó risas en la cámara. Fue inútil. Adolfo Suárez acababa de recibir una herida cuasi-mortal. Días después, el candidato Felipe González lograba entusiasmar a buena parte de la opinión pública, exponiendo con seguridad y desparpajo su programa de gobierno. Parecía tener soluciones para todo. Además, encarnaba la esperanza, el futuro. González perdió la votación, pero ante la opinión pública fue el vencedor. La moción de censura obtuvo los votos afirmativos del PSOE, PCE y Partido Andalucista, además de los de Bandrés, Pisuñer y Sagaseta. En contra votaron los centristas. La abstención corrió a cuenta de coalición democrática y minoría catalana, más los votos de Jesús Aizpún, Hipólito Gómez Telarroces y Blas Piñar, ausentes PNV y Arribatasuna. Entre la moción de censura y la que sería última remodelación que haría Suárez allá por el mes de septiembre, corrieron rumores fundados de que el presidente estaba a punto de pactar con Convergencia. Incluso había quien aseguraba que a Miguel Roca se le había puesto cara de ministro de obras públicas. Las reuniones en la casa de la pradera hicieron correr ríos de tinta. El presidente y sus varones tuvieron la feliz ocurrencia de reunirse a unos cuantos kilómetros de Madrid, en una finca de icona a orillas del embalse de Santillana. Leopoldo Calvo Sotelo era uno de los mayores apoyos con que contaba Suárez, mientras que el andelino Lavilla, Fernández Ordóñez, Garrigues, etc., se perfilaban en la oposición. Para ese momento Suárez ya tenía encima de su mesa la tercera o cuarta carta de dimisión de Fernando Abril. Este, sin embargo, en las reuniones del partido defendía siempre al presidente. De estos conciliábulos resultará el último gobierno que preside Adolfo Suárez, en el que la gran novedad es que Calvo Sotelo sustituye a Abril convirtiéndose en vicepresidente para asuntos económicos. Pereciorca se encarga de la cartera de exteriores, Fernández Ordóñez, de justicia, e Íñigo Cabero sustituye a Ricardo de la cierva en cultura. Luis González Seara continúa al frente del fallido Ministerio de Investigación y Universidades, mientras Rodríguez Sahagún asume la cartera de defensa. Después de la remodelación del gabinete, el presidente presenta en el Parlamento la cuestión de confianza. Gana por mayoría absoluta. Los andalucistas y minoría catalana, además de UCD, suman 180 votos. En contra votaron socialistas, coalición democrática, PCE y PNV, más las abstenciones de Manuel Clavero y Pi Suñer. En esos días, Miguel Herrero se tira a la arena para hacerse con la portavocía del grupo parlamentario y sustituir al liberal Antonio Jiménez Blanco. Los disidentes de UCD apoyan a Herrero y el sector oficial, pastoreado por Arias Salgado, presenta Santiago Rodríguez Miranda. Miguel Herrero ganó por goleada. La ley del divorcio, la ley de autonomía universitaria y la preparación del segundo congreso de UCD serían preludio de la dimisión del presidente. Son días tremendos para el presidente. Cada día que pasa, Adolfo Suárez tiene el gesto más contrito. No puede ocultar la preocupación, las acciones de los terroristas, el ambiente de golpe, la endeblez del gobierno, UCD en descomposición. Todo esto, junto a tener que pactar el día a día en el Parlamento, hoy con Rojas Marcos, mañana con Roca, pasado lanzar un S.O.S. a Carrillo, hubiera sido demasiado para cualquiera, pero más para un Suárez tan disminuido políticamente. Las ojeras le cincelaban el rostro. Aquellos meses no fueron fáciles. Recuerda el duque de Suárez mientras le aflora la amargura recóndita que ha logrado domar a través de la fe, la disciplina, el paso del tiempo. Estamos aquí esta tarde, desbrozando recuerdos, y algunos tienen la textura de la hiel. Cuando era presidente, trabajaba todo el día, recibía mucha gente. Normalmente, después de cenar solía bajar al despacho, y mandaba por los periódicos del día siguiente. Los leía antes de irme a dormir. De esa manera me iba a la cama sin la preocupación del disgusto que me podría andar por la mañana. Las horas del sueño me permitían poner distancia, y además, cuando me levantaba, no actuaba ni tomaba decisiones bajo el impacto de lo que publicaba en los periódicos. Los medios de comunicación, sobre todo en los últimos meses de 1980 y principios de 1981, juzgaban con dureza, no sin razón, al gobierno en general y Adolfo Suárez en particular. Los dirigentes socialistas, que se quejan hoy día del tratamiento que les da la prensa, deberían hacer un ejercicio sencillo, echar una ojeada a las hemerotecas. El ministro feliz. Ministro de Educación, ministro de Justicia, ministro de Cultura. Íñigo Cabero fue ministro en todos los gabinetes de Suárez desde julio de 1977, y también en los dos primeros de Calvo Sotelo. Íñigo Cabero tenía una característica que le hacía simpático. Se le notaba contento de ser ministro. No ponía cara de sufrimiento ni sacrificio. Escribo esto porque entonces, también en los años de poder socialista, una de las cosas más irritantes es que quienes están en el gobierno lo venden como un sacrificio. Cabero me cita en su despacho, situado camino del aeropuerto de Barajas. Cuando llego, él acaba de entrar. Viene de dar clases en la Universidad de San Pablo, donde, además de patrono, es director del Departamento de Derecho Constitucional. Ejerce la abogacía al tiempo que desempeña funciones directivas y de asesoramiento en varias empresas. Aquellos años los vivimos con intensidad. Modesto Fraile, que fuera, además de compañero de filas, amigo personal de Cabero, solía decir que a nadie le cundía tanto el tiempo como al ministro. Es capaz de trabajar doce horas, desayunar con un amigo, tomar el aperitivo con alguien de la ejecutiva, almorzar con otro ministro, pasar por dos o tres cócteles, ir a una boda, pasarse por un funeral. Pero lo irritante es que no parecerá estar cansado. Íñigo Cabero fue uno de los ministros que más practicó el tan injustamente denostado consenso. Cuando era titular de educación, solía negociar con Luis Gómez Llorente y Javier Solana en la cafetería del Hotel Suecia. Según él, su tesis era vamos a ponernos de acuerdo hasta en el desacuerdo. Así lo hacía, tanto que cuando José Manuel Otero Novas le sustituyó en educación, los socialistas andaban quejosos por las esquinas. Sobre su gestión pesaron los pactos de la Moncloa, que le comprometían a crear unos cuantos miles de puestos escolares y duplicar el número de institutos de enseñanza media. Lo recuerda con satisfacción. Educación es un ministerio donde se tiene una gran sensación de responsabilidad, porque cuanto hace se influye en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. En justicia empezó a colocar los ladrillos de la ley del divorcio que posteriormente Paco Fernández Ordóñez desbarataría para hacer una ley más moderna y progresista. Tuve la suerte de encontrarme con muchos trabajos de la época del Andelino. En año y medio presentamos en las Cortes un código penal bastante consensuado. Había trabajado en su elaboración gente que no era de UCD, por ejemplo, Enrique Jim Bernat. Lo único que dejé aparcado fue el aborto. Reivindica haber sido el padre de la ley del divorcio, consensuando el proyecto, primero con los suyos y en segundo lugar con la oposición, además de convencer a la Iglesia para que no declarara la guerra al gobierno. Conseguí que diputados contrapuestos, como María Dolores Pelayo y José Luis Meilán, o en el Consejo de Ministros Antonio Fontán y Luis González Seara, el Yin y el Yang, apoyaran mi proyecto. También convencí a Gregorio Peces Barba, Virgilio Zapatero y a Antonio Sotillos para que retiraran la enmienda a la realidad, ya que estaba dispuesto a negociar artículo por artículo toda la ley. El ministro, con el proyecto en la cartera, visitó a más de veinte obispos. A todos les decía lo mismo. No pretendo que les guste la ley del divorcio, pero piensen que esta ley es un mal menor. Si nosotros no regulamos el modelo de divorcio, algún día gobernará otro partido político, que legislará de forma más radical. De paso, el entonces ministro de Justicia recordaba a los obispos la manga de Capuchino con que se estaban dando nulidades matrimoniales en algunos tribunales eclesiásticos. Si uno tenía dinero, y en ocasiones, testigos conchabados, no resultaba imposible obtener la nulidad en Brooklyn, Nairobi, etcétera. Tuvo que viajar hasta la Santa Sede para negociar con Monseñor Silvestrini. Toma nota de ese nombre, me dice. No me extrañaría que llegara a papá. Entonces era secretario de Asuntos Jurídicos de la Iglesia. También tuvo que medir armas con Monseñor Casaroli. Logré una cierta neutralidad de la Iglesia, afirma. ¿Y don Marcelo González? No tuve problemas especiales. Incluso fui yo quien le explicó que no tenía sentido que el ministro de Justicia presidiera la procesión del Corpus. Yo conocí a don Marcelo desde mi época de alumno de Deusto. Allí venía a examinarnos un sacerdote con una sotana muy bien cuidada, que era el canónigo Marcelo González. Los problemas los tuvo con Paco Fernández Ordoñez. El día en que Adolfo Suárez le llamó para anunciarle que dejaba de ser ministro de Justicia para ocuparse de la cartera de Cultura, Cabero le hizo una observación al presidente. Paco es un amigo, es estupendo, pero vas a tener un problema con la ley del divorcio que está a punto. Queda el último trámite en el Parlamento y hemos conseguido que todo el mundo esté contento. Pero, ¿tú decides? Efectivamente, Adolfo Suárez había decidido y Francisco Fernández Ordoñez, que en el gobierno de 1977 había elaborado la reforma fiscal, ahora pasaría también a la historia como el hacedor de la ley del divorcio. ¿Sabes? Alguna vez Virgilio Zapatero y Antonio Sotillos venían a decirme que lo que no puede ser es que Paco nos deje a su derecha, porque Paco iba más lejos de lo que yo había pactado con el PSOE. Recuerda la austeridad reinante en aquellos gobiernos de UCD. En Justicia el ministro carecía de gabinete y se arreglaba con un secretario. Pagaba los viajes y las comidas de su bolsillo, y cuando veraneaba lo hacía sin escolta ni coche oficial. Te voy a contar una anécdota divertida de Fernando Abril. Íñigo Cabero se ríe antes de empezar a hablar. Es un hombre al que lo vivido le ha dejado un recuerdo grato. Pasados unos instantes, continúa. Fernando es una de las personas más listas que he conocido. Simpático, con sentido del humor, es muy divertido. Tuvimos un conflicto con trabajadores de los tribunales, auxiliares, oficiales, agentes judiciales, que planteaban, entre otras cosas, reivindicaciones salariales. Fernando me indicó que los citara un día a las 10 de la noche en la vicepresidencia. En aquellos momentos, con todo lo que estaba pasando en el país, a nadie le sorprendía que le citaran a una reunión a las 10 de la noche. Yo llegué antes. Fernando me estaba esperando. Nos tomamos un whisky, y ante mi sorpresa, nos sirvieron la cena. Él, tan tranquilo como si no tuviéramos otra cosa que hacer que charlar como dos buenos amigos, mandó a los camareros que sacaran bocadillos y bebidas a los señores que nos estaban esperando. A eso de las doce y media le dije, Fernando, me preocupa que esta gente se pueda sentir ofendida. Llevan dos horas y media de plantón. Me respondió, estos señores nos han pedido una reunión urgente, y se la hemos dado. Podríamos haber tardado semanas en recibirlos. Supondrán que estamos trabajando, que cuando terminemos, puesto que les hemos colado, le recibiremos. Tú, tranquilo. Así continuamos un rato más. Tomamos café, Fernando, habló por teléfono, despachó dos o tres asuntos, y pasada la una y media me dijo. Ya están maduros. Les hizo entrar, y en tres cuartos de hora se resolvió el problema. Llegamos a un acuerdo. Cuando se marcharon, Fernando dijo, a las diez no lo habríamos resuelto. A esta hora, sí. La anécdota no tiene desperdicio. Íñigo Cabero continúa con sus recuerdos. Los más guasones del gobierno éramos Joaquín, Paco y yo. Jaime García Ñoveros también tenía mucho sentido del humor. Marcelino Orejas siempre andaba con la mosca detrás de la oreja. No terminaba de entender nuestras bromas. Saltan otros recuerdos. El congreso de UCD en Balma de Mallorca es casi inenarrable. ¿Te acuerdas? Pasó de todo. Tiene razón. Pasó de todo. Todo el mundo sabía cuándo empezaba la cumbre centristas, pero pocos eran capaces de augurar cómo podía terminar. Óscar Alzaga y Rafael Arias Salgado se habían peleado muchísimo por el método de elección de la ejecutiva. El sector crítico amenazó con retirarse del Congreso si no se aceptaba el sistema proporcional o el mayoritario corregido, que permitiera por lo menos alcanzar el 35% de los puestos. El sector crítico, con manifiesto incluido, formado por los democristianos, capitaneados por Landelino Lavilla, y los liberales de Joaquín Garrigues e Ignacio Camuñas, Emilio Atard, Jiménez de Vargas, Sánchez Terán, Antonio Fontán, se enfrentaba a socialdemócratas y azules. En la lista oficial, Rodríguez Sahagún aparecía como presidente, acompañado por Juan José Rosón, Jesús María Viana, Rafael Calvo Ortega, Pío Cabanillas, Rafael Arias Salgado, Antón Cañellas, Fernández Ordóñez, Luis Gamir, Carmela García Moreno, Luis González Seara, Manuel Núñez, Lorenzo Olarte, etc. Adolfo Suárez también formaba parte de la lista oficial. En el debate de estrategia, los ponentes, Fernández Ordóñez y Miguel Herrero, no se llegaron a tirar los trastos a la cabeza, incluso lograron un cierto acuerdo. Rafael Calvo Ortega ofreció al sector crítico cinco puestos entre los 35 del Comité Ejecutivo. Landelino Lavilla, Camuñas, Luis de Grandes, García Margallo, Modesto Fraile Víctor Carrascal, Álvarez de Miranda y Antonio Fontán se retiraron a deliberar. Sé que Óscar Alzaga mantenía que no debían aceptar el ofrecimiento de Calvo Ortega, me dice Cabero. El caso es que el Congreso no resolvió la guerra en UCD. La situación política se había ido agravando más aún, si ello era posible. La previsión de Íñigo Cabero se estaba cumpliendo. Francisco Fernández Ordóñez rehizo con ayuda de Enrique Linde, su subsecretario, proveniente del PSP, el proyecto de ley del divorcio. Fernández Ordóñez defendía lo obvio, el divorcio por mutuo acuerdo sin culpables. El 3 de febrero de 1981, la Conferencia Episcopal hizo pública una declaración sobre el proyecto de ley del divorcio. Los obispos consideraban que se iba a aprobar una ley diferente a la que yo les conté en su día, pero Paco era Paco. En los consejos de ministros, cuando aprobábamos algo que él creía que no era lo suficientemente progre, decía, ya veréis cómo se va a poner el rojerío. Durante el Congreso de UCD en Palma de Mallorca, Íñigo Cabero reconoció a la prensa local que había un insistente ruido de sables. Era una terrible premonición. Los ministros notábamos fastidio en el estamento militar cuando participábamos en algún acto castrense. A veces nos trataban inadecuadamente. Nos trataban inadecuadamente. La dimisión. El 26 de enero de 1981, Adolfo Suárez había convocado en la Moncloa a Leopoldo Calvo Sotelo, y posteriormente se reuniría con Pérez Yorca, Arias Salgado, Rodríguez Sagún, Calvo Ortega, Martín Villa y Fernández Ordóñez. Pérez Yorca recuerda bien lo que pasó. Estábamos en el despacho nuevo. Lo había estrenado hacía unos días. Hasta entonces se había utilizado un despacho horrible con muebles franceses muy oscuros. Los psicólogos aconsejaron que trabajara en un despacho más claro, y se instaló en uno con vistas a la sierra. Pues allí estábamos todos, escuchándole, sin saber bien qué hacer ni qué decir. Adolfo se quejaba de la incomprensión de la gente en general, del trato que recibía por parte del PSOE. Aseguraba que le habían acogotado, que tampoco contaba con UCD. Dijo que ya no era útil, y por tanto no podía seguir tirando del carro. Salimos de allí bastante impresionados. Yo tenía la convicción de que, a pesar de todas sus diferencias, si Fernando Abril hubiera estado, le habría hecho reconsiderar la decisión de dimitir. Pero Fernando Abril estaba en Valencia, y no se enteró de nada hasta el día siguiente, cuando regresó. El día 29, Adolfo Suárez se dirige al país a través de la televisión para anunciar que dimitía. La dimisión del presidente, solicitada desde los bancos de la oposición, y por algunos medios de información, provocó un gran impacto. Al hombre que había pilotado los tramos más difíciles de la transición, se le cuestionaba su manera de gobernar. El síndrome de la Moncloa, la soledad, había adquirido en él carácter patológico. Rosa Posada, Alberto Aza, Yuset Meliá, Aurelio Delgado, forman su guardia de corps. Muchos centristas les achacan entonces la responsabilidad del aislamiento del presidente. —Dimitir es un gesto democrático —me dice tres lustros después. Ha elevado sin darse cuenta el tono de voz. La frase ha sonado dura. No da lugar a la confusión. El duque es así. Enciende otro cigarrillo. Se ha fumado casi el paquete. Y supongo que para hacer una pausa distrae la mirada contando cuántos quedan. Apenas en dos o tres. —¿De qué se arrepiente, Adolfo Suárez? Me lo estaba preguntando a mí misma, pero las palabras se han escapado sin darme cuenta. Esa etapa de su vida le duele. Se le ha ensombrecido la mirada. Ha contraído la boca hasta formar un rictus amargo. Tengo la sensación de que se ha transfigurado, endureciéndose hasta parecer granítico. Me arrepiento de muchas cosas, pero no me arrepiento de haber dimitido. Una cierta tensión se agazapa en el silencio de la tarde. Cuando tienes dificultades para conseguir los objetivos marcados, no para ti ni en beneficio de tu partido, sino para el país. Cuando encuentras incompreensión en el seno de tu partido. Sabes que algunos compañeros son víctimas de la capacidad seductora de Felipe González. Cuando te das cuenta de que hay un sentimiento generalizado en tu contra, entonces la capacidad de acción es tan limitada que sólo queda marcharse. Si a uno le importa su país por encima de todo, no es difícil decidirse y presentar la dimisión. Se ha puesto tan serio que apenas me atrevo a romper el silencio. Pero al fin me decido, ¿quién puso más piedras en el camino? ¿El ejército? ¿Los señores del dinero? ¿Otros poderes fácticos? Las dificultades que pusieron unos y otros eran casi iguales. Había gente que no se sentía cómoda en un sistema democrático. ¿Qué pensó durante la larga noche del 23 de febrero de 1981? Tantas cosas. ¿Cómo hacerme con la situación? ¿Cómo convencer a los guardias para que arrestaran a Tejero? Y rabia, indignación, dolor. Capítulo veintitrés. De la guerra al 23F. El general tiene sus cuarteles de invierno en el centro Colón, el edificio que fuera de Rumasa, a un tiro de piedra del Tribunal Supremo, a dos de la sede del PP, a tres del cuartel general del ejército, y casi a cuatro del Parlamento. Sabino Fernández Campó vive austeramente en un apartamento minúsculo donde impera el orden. Es un asturiano inteligente, cauto, irónico, de trato fácil, que ha sabido como nadie lograr complicidades para que la imagen de la corona fuera tratada como miel sobre hojuelas durante los años en los que él fue la sombra del poder. De este hombre impresiona su enorme caudal de sentido común, la habilidad para el regate corto, los nervios templados, y desde luego su fidelidad al Rey y al Estado. Esta tarde se filtran los rayos del sol iluminando la pequeña estancia. Sé de antemano que hablaremos de lo que él quiera, me contará lo que estime conveniente, y por mucho que insista, dará la vuelta a las preguntas para terminar llevando la conversación al terreno que previamente haya decidido. Este hombre ha sido uno de los más importantes del Estado en los últimos veinte años. Su nombre se pronunciaba con respeto. Hablar con él era un privilegio que él convertía en algo común. Jamás se mostró soberbio y es experto en el manejo de la ironía. Sabino Fernández Campo posa una jarra de café encima de la mesa acompañada de una bandeja de pasteles. Busca hielo en la nevera para la Coca-Cola y dispone las servilletas. Me pregunto qué habrá pensado contarme para este libro. Quiero hablarte del ejército porque estoy preparando una conferencia para un curso en la universidad. Me quedo perpleja, pero si ha decidido hablarme del ejército me hablará de eso, aunque yo lo que pretendo es conocer en tres hijos de sus años al servicio del rey. Yo soy de antes de la guerra. Hice la guerra y quiero explicar la postura de las fuerzas armadas. Te empiezo diciendo que la guerra fue un desastre. A mi modo de ver, Franco dio un golpe de estado totalmente fracasado. Un golpe de estado que provoca tres años de guerra es un fracaso. Lo que ocurre en esa guerra es lo que condiciona posteriormente a las fuerzas armadas durante la transición. Sí, ya sé que, dicho así, puede costar entenderlo. Los generales son los que se pronuncian con Franco. Pero luego hay una incorporación de lo que ahora llamaríais la sociedad civil. Porque para el combate, para el frente, se necesitan soldados. Así que de un lado y de otro se incorpora a la gente normal y corriente. En un lado están los tenientes de campaña. En otro los alfereces provisionales. Todos jóvenes, algunos universitarios, que no habían soñado jamás con ser militares, y lo único que querían era terminar su carrera o trabajar. Todos ellos se encuentran, sin quererlo, combatiendo. Piensas que cuando termine la guerra podrás volver a la vida civil. Pero qué va. Estalla la guerra europea y deciden que no te desmovilizan. Así que muchos, a duras penas, pudimos acabar la carrera porque seguíamos sujetos al ejército. No es difícil darse cuenta de que el general Fernández Campo está explicando lo que le sucediera a él y a otros miles de soldados. Aún así, por si cupieran dudas, mientras sirve otra taza de café me pregunta. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Asiento y prosigue. Después de la guerra, se produce una psicología de triunfadores entre quienes consiguen la victoria. Una victoria luchando en caminos, pueblos, ciudades. Se tiene una sensación de propiedad de triunfo. Cuando se muere Franco, esos militares, que eran gente del pueblo, que se tuvieron que quedar en el ejército sin desearlo, resulta que se convierten de la mañana a la noche en los malos de la película. No lo entienden. Les cuesta entenderlo. Esta tarde el general expone en voz alta toda una línea argumental sobre el comportamiento de las fuerzas armadas en la transición. Te voy a contar lo que le dije a Gil Robles. Estaba yo de subsecretario en presidencia, con Alfonso Sorio. Alfonso tenía aquella aspiración de unir a las fuerzas de centro y derecha, y le pareció conveniente hablar con don José María Gil Robles. Le pidió a un amigo común, Pedro Rodríguez Arango, padre de Matías Rodríguez Inciarte, que organizara una cena en su casa. Era muy al principio de la transición. En esa cena se trató de que las fuerzas que pudieran quedarle a Gil Robles, de la antigua ceda, se integraran, de alguna manera, en lo que sería el centro. Fue una reunión interesantísima, porque Gil Robles era un hombre con grandes conocimientos, y muy ameno contando cosas de la política de su época. Él había escrito un libro que tituló No fue posible la paz, y yo le dije que realmente había sido una pena que no hubiera sido posible la paz. Gil Robles ni se había fijado en mí. Me miró y dijo, Usted no tiene la menor idea. Entonces debía ser muy joven. Me di un vuelco el corazón, y me disparé ante el terror de Osorio. Conteste, sí, sí, es posible que yo fuera muy joven. Es posible que quienes de verdad sepan lo que pasó sean ustedes, los políticos de entonces. Pero por los políticos de entonces, yo, que era muy joven, tenía diecisiete años, y otros como yo, pasamos frío, hambre, miedo, un miedo terrible. Vimos morir a muchos compañeros, a amigos. Cuando llegué al frente, con dieciocho años escasos, y una estrella de alférez, encontré a un chico, también alférez, mandando mi compañía. No le conocía de nada, aunque estudiaba derecho como yo. Intervinimos en una operación. Estábamos tirados los dos, detrás de una piedra. Cuando oí que me decía algo muy suave. Le pregunté, ¿qué dices? Pero no hablaba conmigo. Estaba rezando. Le habían herido y se moría. Así que, don José María, yo no sabía toda la política que ustedes sabían, los de un lado y los del otro, los de la derecha y los de la izquierda. Pero yo, y muchos como yo, del otro lado también, sufrimos ese no fue posible la paz que ustedes, quizá por egoísmo, por orgullo de partido o personal, no lograron arreglar para que fuera posible la paz. De manera que mire usted si estaba enterado del asunto. Se quedó helado. El general quiere ilustrar con la anécdota lo que ha relatado al comienzo de la conversación, lo que va a añadir a continuación. No quiere equívocos. Cuando acabó la cena, salimos prácticamente juntos. Yo viznaba. Nuestros anfitriones nos habían dejado unos paraguas. Yo llevaba uno, y don José María se cogió de mi brazo. Hace una pausa. Supongo que para dar emoción a lo que cuenta, para que la imaginación vuele en busca del desenlace. Nada más cogerme del brazo, me dijo. ¿Sabe usted una cosa? Tiene toda la razón. Fue un gesto de caballerosidad que me impresionó. Esta vez no hace pausas, y continúa de corrido. Con esto quiero explicar quiénes éramos los que hicimos la guerra sin haberla declarado. Y la hicimos en primera línea. Por eso tuve siempre simpatía al que combatía en el otro lado, lo mismo que yo en la trinchera, mientras los que estaban en la retaguardia manejaban todo el cotarro. De ahí esa psicología de propiedad, de triunfo. Franco no trató económicamente bien a las fuerzas armadas. Pasamos muchas penurias. Sí, teníamos alguna ventajilla. Que un día te dieran otro pan distinto al de la tropa. Te escondías para que no se viera que había diferencias. Pero eran ventajas insignificantes. Franco no subía los sueldos de los militares. Yo estuve en muchísimas comisiones de retribuciones, y era dificilísimo sacar a Hacienda cinco céntimos más. No pagaba y lo compensaba dando a los antiguos empleos superiores. Por eso tuvimos tantos generales y tenientes generales que no eran necesarios en proporción con la tropa. Eso sí, ibas de uniforme a los sitios y notabas un respeto, una consideración, y sentías un orgullo que te compensaba la falta de medios materiales. Te sentías satisfecho. Habías hecho una guerra, habías salvado la vida, y por eso te sentías un poco propietario de este país que habías ido conquistando paso a paso. Recuerdo cuando entré en Barcelona. Aquello fue apoteósico. Nos llevaron a una mesa en la plaza de Cataluña. El general toma un sorbo de café, hace caso omiso a los pasteles y deja vagar la mirada a través de la ventana. Tengo la sensación de que quiere distender un poco el clima creado por su reflexión, acaso un pelín amarga, sobre el papel de los militares. El general ha buscado por qué es en los hechos, en los sentimientos. Cuando se estaba redactando la Constitución, acostumbraba a almorzar, de vez en cuando, con el presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil, buen amigo y buena persona. Venía también mi consuegro, que era el letrado mayor, con algunos padres de la patria. Se trataba de que yo aportara alguna idea en cuanto a las funciones de la monarquía parlamentaria. Esto yo lo hacía por libre. Ellos ondeaban mi opinión, yo se la daba, y no había compromiso por ninguna de las partes. Los almuerzos solían celebrarse en el restaurante Medina Cel. Siempre comíamos judías verdes. Le gustaban a don Antonio. Así que cuando llegábamos, teníamos el menú hecho con el consabido plato de judías verdes. Un día, al terminar el almuerzo, me ofrecía llevar a Hernández Gil hasta la puerta del Congreso. Yo tenía un coche grande, negro, con un altavoz pegado en la parte de atrás. El chofer abrió la puerta a don Antonio. Este entró y se sentó a la derecha, con tan mala suerte que la radio estaba puesta y emitían un serial policiaco. El sonido estaba bajito. Así que al entrar en el coche, en principio no se oía, a no ser que te pusieras justo al lado del altavoz. ¿Qué es lo que hizo Hernández Gil? De repente escuchó. Si te mueves, eres hombre muerto. El pobre se quedó quieto, sin moverse. No sabía quién le estaba amenazando. Cuando entré, le encontré pálido, quietísimo. Al final se descubrió el error. En casa de Fernández Campo, las llamadas telefónicas se suceden. Políticos, empresarios, banqueros, periodistas, altos cargos de la administración, todos quieren hablar con él, verlo. Y él le escucha, ironiza, calla. Pide que no le pasen llamadas. Y se dispone a continuar con su reflexión para exponer el diagnóstico. Y así llegamos al 23F. Para ese entonces, en la cúpula militar no estaban, como es natural, los generales de la guerra, sino los alféreces provisionales, es decir, los civiles que tuvieron que quedarse en el ejército. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Estaba en la cafetería de abajo de casa y se me acercó un señor que me dijo, tenía ganas de saludarle. Yo no le conocía de nada y dije, ¿a mí? ¿Por qué? Porque no le conocía personalmente y quiero hacerle un regalo. Es un libro muy interesante. Efectivamente, al día siguiente, en la recepción de casa, me encontré un paquete con cuatro tomos. Son aquellos que están colocados en el estante más bajo de la librería. Se levanta, se acerca hasta los libros, coge un tomo, lo ojea y regresa con él al sillón. Es el proceso del 23F, las actas del juicio, todo lo que se trató allí. Siento curiosidad por saber quién fue el autor del regalo. Se lo preguntó. Fue el defensor de Tejero. Dejó los libros con una tarjeta en la que venía su nombre, Sánchez Montero. Y se lo agradezco, porque es muy interesante saber todo lo que se dijo en el juicio. No es que me vaya a leer los cuatro tomos, pero repaso algunas cosas que para mí son nuevas e ilustrativas. Pero antes de que llegue al 23F, le pido que repase algunos escenarios por los que se movió de puntillas, pero sobre los que se desarrollaron acontecimientos de los que fue testigo privilegiado. Por ejemplo, el viaje de los reyes al País Vasco, en el que se produjeron los incidentes en la casa de Juntas de Garnica, cuando un grupo de averchales interrumpió el discurso de Juan Carlos. Todos los que cubrían informativamente aquel acto, saben que la mano de Sabino Fernández Campo estuvo presta para resolver el embrollo. Juan José Rosón, que era una persona estupenda, además había sido alumno mío en la academia, nos avisó que iba a pasar algo. No sabía bien qué, pero sí que los averchales preparaban alguna sorpresa. Naturalmente, no se podía suspender el viaje ni cambiar el programa. Rosón nos dijo que a lo mejor interrumpían al rey, o le insultaban. El discreto secretario de la Casa Real empezó a redactar cuartilla tras cuartilla con las respuestas posibles a los sucesos posibles. Hasta ocho respuestas tuvo a punto. Así que cuando unos cuantos diputados de HB interrumpieron al rey, durante unos segundos todo fue griterío y confusión, y don Juan Carlos, de pie inmóvil, esbozando una sonrisa distante, echa mano de un folio que discretamente Sabino Fernández Campo ponía en sus manos frente a quienes practican la intolerancia. Yo quiero proclamar aquí mi respeto a la democracia y a la tolerancia, afirmaba el rey con rotundidad. Ese ha sido el papel de Fernández Campo en estos años al servicio de la corona. Estar al quite, prever ofrecer soluciones inmediatas, aconsejar, frenar en vestidas de cualquier clase. Todo ello procurando que no se notara como aquel día en Guernica. Nadie mejor que él para relatar la dimisión de Adolfo Suárez el 27 de enero de 1981, que ese fue el día que se produjo, aunque las crónicas de la época la fechen tres días después. Suárez solía almorzar con los reyes antes del despacho, que martes tras martes se celebraba en el Palacio de la Zarzuela. Esa fría mañana de enero el presidente llamaba a Sabino Fernández Campo. Sabino, ¿se confirma el despacho con el rey? Sí, sí. El rey ahora está con audiencias militares en el Palacio Real, pero te espera como siempre. ¿Te importa que vaya antes para hablar contigo? Cuando llegues aquí estaré. Un poco antes de la hora del almuerzo, el Mercedes de Suárez flanqueaba las puertas del Palacio de la Zarzuela. Fernández Campo ya había sido avisado de que el presidente estaba llegando, así que se apresuró a recibirle en la puerta. Suárez no se anduvo con circunloquios y le espetó a su amigo. Quiero decirte que voy a dimitir, y quiero que lo sepas antes que nadie. Y también quiero que siempre, pase lo que pase, seas testigo y puedas decir que a mí no me he hecho nadie. A Sabino ese día se le ha quedado vivamente prendido en la memoria, y a pesar de la sencillez del relato, se adivina en sus palabras la carga cuasi dramática del momento. Hay que recordar que en los días posteriores a la dimisión corrió como la pólvora otra versión. El rey se metía en política, y le indicaba al presidente que, dadas las circunstancias, lo mejor era que se fuera. Lo que me cuenta el general desmiente esa versión, pero añade algo más. Ya se había aprobado la Constitución, y el rey tenía muy claras sus funciones, y no se metía en camisas de once varas. El rey podía decir, esto me gusta, esto me gusta menos, pero nunca se le ocurrió pedir la dimisión de nadie, y mucho menos la del presidente. Continúa recordando, y el recuerdo parece brotar desde muy dentro, como si hoy, tres lustros después, estuviera viendo a Suárez sentado a su lado, en su despacho de la Secretaría General. Un despacho funcional por el que han pululado cientos, miles de secretos. Allí, Adolfo Suárez se desahogó. Le explicó que no podía más porque no contaba con su partido. Una parte de UCD conspiraba para echarlo. Empresarios y banqueros también querían empujarlo fuera del poder. La oposición no le daba tregua, y como colofón no lograba hacerse con las fuerzas armadas. Todos los elementos en contra, y además, apuntó el presidente su creencia de que tampoco contaba con toda la confianza del rey. Sabino Fernández Campo le sugirió que reflexionara más, que lo pensase antes de dar el paso. Y en esas estaban, cuando el teléfono sonó. Avisaban al general de que el rey acababa de llegar. Fernández Campo acompañó al presidente al encuentro con los reyes para proceder al almuerzo. Doña Sofía se dio cuenta de que el rostro reflejaba una tensión especial, y le preguntó discretamente, ¿pasa algo? Asegura Sabino que ese día en la zarzuela nadie esperaba la dimisión del presidente. Sí se analizaba la gravedad de la situación, la tensión. Pero ni el rey sabía que Suárez iba a dimitir, ni hasta él había llegado ninguna información. Todo esto se producía poco tiempo después de que el presidente hubiera dicho aquello de que la UCD gobernaría hasta el año 2000, por lo menos. Al finalizar el almuerzo, y como era habitual, el rey y el presidente se quedaron a solas para despachar. Sólo ellos saben lo que se dijo o se dejó de decir en ese despacho. Cuando Suárez salió de la estancia, lucía un rostro circunspecto, decepcionado. Sabino le aguardaba para acompañarle a la puerta y enterarse de lo que había pasado. El recién dimitido presidente le contó al general que el rey se había mostrado frío con él, como si no sintiera demasiado su dimisión. El general, haciendo gala de su mano izquierda, le consuela. No confundas frialdad con sorpresa. Reflexionando Sabino sobre el pasado, al hilo del presente, me dice. Creo que una de las ventajas de las personas que tienen mucha altura y mucha responsabilidad, es saber prescindir de la gente, aunque en el fondo les duela. El rey eso lo hace muy bien. Piensa en Suárez, piensa en él, en tantos otros. Al fin y al cabo la historia se escribe también con pequeñas historias. Aún no hace tanto tiempo que Sabino Fernández Campo se ha marchado de la zarzuela. El rey le ha distinguido con el título de conte de Latores. A nadie se le escapa que a pesar de todos los pesares, de todas las intrigas, dimes y diretes, y que ganaron quienes preferían ver a distancia del rey, al leal Sabino. Don Juan Carlos coge el teléfono y le llama, le consulta, le manda a buscar para que le aconseje. Bien es verdad que este asturiano, orgulloso y discreto, ha optado por moverse de puntillas, y no quiere aparecer en ningún plano, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Quiere dar por cerrados sus años de servicio, en primera fila a la corona, y descansa. Así que el general evita tentaciones, y no quiere meterse ni ahí donde le llaman. Pero volvamos a otra página de la historia reciente de España. Pasan dos días desde que Suárez le dijera al rey que dimite, pero no se hace público, no sale en ninguna parte, e incluso tampoco llega a la zarzuela la dimisión por escrito. El rey manda a Sabino Fernández Campo que averigüe qué está pasando. El general, ni corto ni perezoso, llama a presidencia y anuncia que va a ir a ver a Suárez. Cuando llega, éste trabajaba en su despacho nuevo, reunido con sus fontaneros. Rosa Posada, Josep Melía, Alberto Aza, Aurelio Delgado, etc. Sabino, que como buen asturiano sabe ir con segundas, le dice a Suárez que ha ido para saber cómo se va a organizar la presentación de la dimisión. Le ofrecía echar una mano. El presidente le tiende unos folios. Es el discurso que está preparando junto a su gente de confianza para anunciar al país, a través de Televisión Española, que se va. Leí el discurso con atención. Le dije que me parecía muy bien, pero que a mi juicio había una contradicción, ya que decía yo jamás abandono, y estaba abandonando puesto que era él quien dimitía. También le sugerí que hiciera alguna referencia al rey. Me contestó que ya la hacía en general. Al día siguiente vi el discurso en televisión, y dijo una frase que no estaba en los folios que yo había leído. No sé si te acuerdas. Fue esta. Me voy sin que nadie me lo haya pedido. Luego añadió eso de que había merecido la pena, pero, como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas. Yo no quiero que el sistema democrático y de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Todo esto fue muy significativo. De la dimisión de Adolfo Suárez al 23F, el país vivió en medio de la zozobra mientras se barruntaba la tormenta. Asegura el general Fernández Campo desconocer los antecedentes, propósitos y detalles de la intentona golpista. Ahora, en estos cuatro tomos, que inesperadamente le han regalado sobre el juicio del 23F, a lo mejor encuentra alguna pauta, alguna clave. Dicen algunos republicanos acérrimos que esa noche el rey se ganó el derecho a la corona. Haciendo honor a la verdad, a partir de esa noche la gente de izquierdas de este país se volvió juancarlista nada más ni nada menos. Esa noche de generales, el general Fernández Campo se la pasó al teléfono, a la vera del rey, terminando conversaciones que había empezado don Juan Carlos. Para mí la situación era tremenda. Por ejemplo, con Armada tenía una gran amistad y un compañerismo entrañable. Habíamos estado juntos en la Secretaría del Ministerio del Ejército, en el mismo despacho, haciendo bromas. Recuerdo que esa noche lo último que le dije por teléfono fue, mira, sé que al final harás lo que quieras, que eres capaz de ir al Congreso, y hasta eres muy capaz de hacerte nombrar presidente, pero por favor, no lo hagas. Te doy un consejo de amigo, no lo hagas. ¿Hizo el papel del general conciliador, intentando que sus compañeros no dieran ese paso al frente de la intentona golpista? No, no se trataba de hacerte conciliador. Se trataba de que aquello no fuera adelante, y lo único que se podía hacer era intentar arreglarlo, arreglarlo de la mejor manera posible, para que aquello no prosperase. Y tenía un sentimiento de rabia, de indignación. Me dolía que algunos que eran amigos dieran ese paso. Claro que nadie decía que se había sublevado. Por ejemplo, Jaime Milans del Bosch aducía que, como el Congreso había sido asaltado, tenía que tomar medidas en mi región militar. Y el rey estuvo muy bien dando órdenes. Quizá un detalle que sí se puede contar es sobre la actitud de la reina, que estuvo muy animosa toda la noche, y que con gran ingenuidad preguntaba, ¿por qué consiente que Tejero siga ahí dentro? Y el momento más agradable fue cuando los guardias civiles empezaron a salir por las ventanas del Congreso, y se veía que aquello ya no iba a seguir. Entonces la reina nos sacó un café con pastas. La verdad es que no habíamos parado desde las seis de la tarde del día anterior. No habíamos probado bocado. Claro que al amanecer también nos pegamos un buen susto. De repente empezamos a oír unos ruidos de cadenas, y alguien dijo que vienen los carros de combate. Pero lo que pasaba era que se había puesto en marcha la calefacción. Recuerda Sabino a Fernando Castedo, desesperado, porque no había manera de hacer llegar a la zarzuela un equipo de televisión. Y a Jesús Picatoste, sólo en la madrugada, desafiando la incertidumbre para llegar a la zarzuela y regresar a Prado del Rey, con la cinta en la que el rey se dirigía a la nación, condenando el golpe y poniéndose, irrevocablemente y sin que cupieran dudas, al lado de la Constitución y del Estado de Derecho. Para el general lo peor de todo no fue el 23F, sino el juicio. Daba vergüenza oír a unos militares hablar de patriotismo, pero sin reconocer el oprobio y el ridículo que causaron a España ante la opinión pública internacional. Seguimos hablando. En un momento de la conversación recuerda el día que conoció a Felipe González. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que vi a Felipe? Fue en el restaurante El Parrillón, que estaba cerca de la sede del PSOE. Me invitaron a comer Felipe, Mújica y Peces Barba. Se pasaron la comida pidiendo que les hablara del golpe, de lo que podíamos saber nosotros del golpe. Fue antes del 23F. En aquel entonces, en la calle, en el parlamento, en los restaurantes, en los periódicos, todo el mundo hablaba del golpe. Ellos creían que al ser yo general y estar además en la zarzuela, tenía más información. Pero qué va, sabía menos que ellos. Con Garrillo se llevó bien desde el día que se conocieron, que fue después del 23F. Enseguida sintonizaron por aquello del paisanaje. Dos asturianos protagonizando páginas importantes de la historia de la democracia. ¿La transición salió bien? Pues claro que sí. Aunque ahora estén de moda las teorías de Trevijano, la transición fue milagrosa. Hubo gente que lo pasó muy mal en la guerra, en los dos bandos, y aquello había que superarlo. Hubiera sido un error la ruptura, de nuevo unos contra otros. Hacía falta generosidad, que todo el mundo renunciara a algo, y así se hizo, y se hizo bien. Yo estoy muy orgulloso de haber participado, de haber estado ahí. Y no me refiero solo a los años pasados al lado del rey. También cuando estuve en presidencia con Alfonso Osorio, o luego en información y turismo. Sí, me siento orgulloso de lo vivido. Capítulo 24 Historia de un soldado Solía acudir, casi a diario, cuando su salud se lo permite, a cumplir con sus deberes de consejero de Estado, presidente de la sección primera. El Consejo de Estado limita pared con pared, con el cuartel general del ejército, y está a pocos metros del Ayuntamiento de Madrid. El despacho de don Manuel es sobrio, sin concesiones a lo superfluo. A pesar de la edad, nació el 30 de abril de 1912, conserva el porte militar, y es tan escueto en el gesto como en las palabras. Cuando llamé a su despacho para solicitar una entrevista, amablemente me dieron cita, pero eso sí, quería que le enviara un cuestionario para saber de qué íbamos a tratar. Él resume su biografía en unas cuantas líneas. Vicepresidente primero del gobierno y ministro de defensa. A los 17 años ingresó en la Academia Militar. Luego pasaría por el Estado Mayor, sería comandante general de Ceuta, capitán general de la séptima región militar, jefe del Estado Mayor Central. Durante la Guerra Civil perteneció al Servicio de Información Militar. Ahora es capitán general, con carácter honorífico, y recientemente el rey le ha concedido el título de Marqués de Gutiérrez Mellado. Su gesto digno y valeroso, enfrentándose a Tejero el 23F, ha quedado para la historia. —¿Qué te puedo decir de él? —me decía Adolfo Suárez. —Es un gran amigo, y además fue un colaborador leal, preocupado no sólo por las cuestiones estrictamente militares, sino por cuanto estaba pasando. Y efectivamente, Gutiérrez Mellado fue uno de los hombres que más cerca estuvo de Adolfo Suárez durante la transición. Fueron muchas las ocasiones en que se les veía paseando por la M30 del Congreso, muy circunspectos, sin poder disimular la preocupación. El ruido de sables fue una constante durante aquellos años. —¿Sabes? —opina Fernández Campo. Gutiérrez Mellado fue el gran sacrificado, porque se separó de la opinión general de sus compañeros militares. Y eso no es fácil. —Me impresionó. —Fue una de las pocas personas que me impresionó conocer durante aquel periodo —asegura Felipe González. Adolfo Suárez citó un día en la Moncloa a Felipe González. El presidente consideraba importante que el secretario general del PSOE, su alternativa, conociera al vicepresidente encargado de los asuntos de defensa. Felipe aún recuerda aquel encuentro. Fue una reunión importante, pero, sobre todo, nunca se me olvidará lo que Gutiérrez Mellado me dijo. En España, la transición política terminará cuando todos los que hemos participado en la guerra civil hayamos desaparecido. Sin duda, en aquel entonces, la reflexión se ajustaba a la realidad. Pero seguramente ahora los jóvenes deben de estar pensando que la transición acabará el día en que estén jubilados todos los políticos que fueron sus protagonistas. Incluso yo diría que también muchos de los periodistas. A José Pedro Pérez Yorca tampoco se le ha olvidado la primera vez que se encontró con Manuel Gutiérrez Mellado. Le recuerdo, dice, en la comisión de defensa, en una ocasión en que acudió a explicar cómo estaban las cosas en el ejército. Era la etapa en que se pensaba organizar visitas de los diputados a los cuarteles. Entonces Santiago Carrillo pertenecía o estaba en la comisión. Cuando terminó aquella sesión, Gutiérrez Mellado se me acercó y me dijo, «Mire usted, estoy preocupado. La situación es difícil y me gustaría que no hubiera incidentes, y mucho menos con los miembros de esta cámara. Se lo digo porque si se empiezan a visitar cuarteles y va Carrillo, no sé si puede haber algún incidente». Le entendí perfectamente, y como me llevaba bien con Carrillo, me fui con él a pasear por la M30. Le expliqué que a lo mejor si él acudía a visitar cuarteles, podía tener algún problema y era preferible evitarlos. Santiago me preguntó si era una impresión mía o de alguien más. Le conté la verdad. Me comprometía que fuera un secreto entre Gutiérrez Mellado, él y yo. Aceptó. Me sentí muy satisfecho de haber podido resolver aquel problema que al general tanto le preocupaba. Ha pasado tanto tiempo que no creo que pase nada por desvelar este pequeño secreto. El general deja pacientemente que Juan Manuel le fotografíe, mientras sostiene en la mano dos folios con respuestas concisas. Trato de ayudar siempre que me lo piden, pero, ¿sabe usted, ya no quiero hacer entrevistas? Creo que está casi todo dicho sobre mí. ¿Dónde se encontraba y cómo vivió la muerte de Franco? Era comandante general de Ceuta. Ni una palabra más, ni una apostilla. ¿Qué anécdotas personales le han quedado grabadas de aquellos años intensos? Si se refiere a la guerra y a su época posterior, recuerdo con mucha satisfacción las actividades en el servicio de información y, posteriormente, en el alto estado mayor, hoy estado mayor de la defensa. Un trato es un trato. Y el trato con el general es no intentar sacar una palabra más de las convenidas. Vive alejado de la política, de las convulsiones cotidianas, así que no quiere decir nada que tenga relación con el presente, pero tampoco remover el pasado. ¿Cuál ha sido el momento más duro que le ha tocado vivir? El momento más duro para mí fue el 20 de julio de 1936. En su calidad de vicepresidente del gobierno, se sentó durante muchos años en los consejos de ministros. ¿Qué recuerdos conserva de aquella etapa? Me une una gran amistad con el presidente Suárez, y estoy orgulloso de haber pertenecido a los gobiernos que presidió. En cuanto a la parte humana, para mí es tan importante como su categoría de político. Los consejos de ministros fueron siempre una reuniones en las que los que allí estábamos tratábamos de resolver los graves problemas que se nos presentaban diariamente. Son respuestas medidas que a nadie pueden molestar. ¿Qué sintió los días posteriores al 23F? El fracaso del 23F lo interpreté como una vacuna. Se había evitado lo que más me preocupaba, que fuera el comienzo de una nueva guerra civil. Es difícil olvidar cuánto pasó a que el 23 de febrero. Las actitudes, las expresiones de la mayoría de los protagonistas de la transición, durante las larguísimas horas que duró el secuestro. Y allí, impertérrito, dolido, firme, sin apoyarse en el respaldo del escaño, Gutiérrez Mellado vivió lo que tanto había intentado que no pasara. El golpe. ¿Qué ambiente se vivía en esos días en el seno de las Fuerzas Armadas? ¿Personalmente se sintió traicionado por algún compañero de armas? El ambiente era igual al que venía existiendo antes de dicha fecha. Personalmente no me sentí traicionado por ningún compañero, aunque condene a los que intervinieron en los sucesos de esa fecha. La Operación Galaxia, en 1978. La indisciplina pública del general Atarés en Valencia. Tantos y tantos hechos que indicaban que el estamento militar no aceptaba el cambio que se había producido en España. ¿Cuál era su preocupación en aquellos difíciles momentos? Que se lograse la normalización lo antes posible. Ante el aumento de la escalada terrorista, especialmente en aquellas fechas, ¿cómo se reaccionaba desde el gobierno? Con dolor y decisión de acabar con él. ¿Le costó mucho entenderse con líderes de la izquierda como Felipe González y Carrillo? ¿Cómo eran sus relaciones con los dirigentes de la derecha como Manuel Fraga? Tuve la satisfacción de entenderme bien con todos mientras estuve en el gobierno, aunque alguna crítica por mi gestión, realizada por algunos de ellos, la considero injusta. En aquellos días la oposición no se andaba con chiquitas, y del presidente hacia abajo todos los miembros del gobierno eran objeto de crítica, desde la derecha y desde la izquierda. Aun así, nadie dudaba en las filas de la oposición de que el gobierno hacía cuanto podía contra quienes querían subvertir la legalidad. Ni siquiera el vicepresidente, Gutiérrez Mellado, se libró de alguna andanada. ¿Cómo definiría el trascendental papel de la corona en aquellos años? Definitivo, si no hubiera existido es difícil prever lo que hubiera ocurrido. ¿La transición podía haberse hecho de otra manera? Yo estoy muy satisfecho de cómo se hizo. Confiaba en su buen término, o pensaba que los acontecimientos, como el 23F, podían malograr el proceso. Creíamos en lo que estábamos haciendo, y aunque había muchas dificultades, estábamos seguros de que el fin sería bueno. Pero, ¿cómo era? ¿Qué decía exactamente el general Gutiérrez Mellado en los secretísimos consejos de ministros? Fernando Abril Martorell le recuerda siempre muy serio. La primera vez que lo vi fue casi sentándonos en el primer consejo de ministros. Entendía muy bien el proceso político en que estábamos embarcados. En las cortes se ponía nervioso con Francisco Letamendía. La contribución de Manolo fue extraordinaria. Él tuvo que aguantar mucho de su propia gente. Cada vez que los terroristas dejaban su siembra de dolor y muerte, el país entero se estremecía. El proceso democrático parecía tambalearse, y como recuerda Íñigo Cabero, el estamento militar reprochaba al gobierno falta de firmeza. El general, apunta Cabero, era un hombre admirable en muchos aspectos. Se afanaba por entender los temas estrictamente civiles que tratábamos en el consejo, ya fuera algo referente a la agricultura como a la industria. Pero lo pasaba muy mal cada vez que Eta asesinaba, y le obsesionaba la cobertura que Ribatasuna daba a Eta. Siempre nos estaba preguntando si no se podía hacer algo para cerrar Eguín. Realmente lo pasaba mal, pero supo mantener la disciplina aun cuando llegaba a sitios donde no le querían ni recibir. A modo de epílogo, ¿qué le gustaría resaltar de aquellos años tan definitivos en la historia de España? Para mí fue una etapa que me alegró mucho haberla vivido, y que creo que ha tenido una influencia importante en la vida de todos los españoles. Capítulo 25. Yo estuve allí. Se han escrito varios libros sobre el 23F. Uno de los mejores, en mi opinión, es el de Pilar Urbano. Con la venia yo investigué el 23F. Otro sería el de Rosa Villacastín, la noche de los transistores. De aquella tarde, de aquella noche, de aquella madrugada, todos los que estuvimos en el Congreso conservamos recuerdos imborrables. A las seis y cuarto de la tarde me encontraba sentada en la primera fila de la tribuna de prensa. El gineseo lo llamaba con ironía Víctor Márquez Reviriego. Sentados a mi derecha, Pilar Narvión, Charo Zarzalejo. A la izquierda, Susana Olmo, Miguel Ángel Aguilar. Cerca, Jordi García Candao, Pepe Nevado, Luis Carandel, Pedro Calvo Hernando, Diego Armario, Consuelo Álvarez de Toledo, Fernando Segú, Manuel Antonio Rico. Más allá, Mercedes Hansa, Carlos Santos, López de Pablos, Juan Ramón de la Cuadra, Bonifacio de la Cuadra, Pilar Urbano, etc. De repente, escuchamos ruidos en el pasillo, gritos, golpes. Susana y yo salimos a ver qué pasaba. Lo primero que vimos fue una figura difusa, que metrallita en mano y apuntando, se dirigió hacia nosotras gritando, ¡Vuelvan a su sitio, al suelo! Nos metimos deprisa en la tribuna, y apenas estábamos respirando, sentándonos en el banco desconcertadas, cuando entró Tejero en el hemiciclo, pistola en mano. Miguel Ángel Aguilar nos anunció. ¿Es el teniente coronel Tejero? Un loco. —¿Pero qué hacía aquí? —preguntábamos, estupefactas y asustadas. Mientras que Pilar Narvión, como la maestra que siempre fue, nos decía, —Niñas, fijaos bien en lo que pasa, esto es lo que los libros de historia cuentan de los golpes de estado. Charo Zarzalejo empezó a llorar bajito. Miguel Ángel a exclamar en voz alta, qué vergüenza, qué vergüenza, mientras anotaba, las seis y veinte. Pepe Nevado preguntaba a Jordi García Candau, ¿qué hago con los carnes? Una ráfaga de metralleta hacía saltar cristales de la bóveda del techo, y los cristales llovían sobre nuestras cabezas. Se me cayeron las gafas. Cuando nos dijeron que nos incorporáramos, Susana y yo fuimos a sacar un cigarrillo del bolso. Las manos quietas, gritó un elemento, vestido de paramilitar, con un puro en la comisura de los labios, y ese aspecto que tienen los golpistas tercermundistas, que da tanto miedo cuando los vemos en las películas. Pero aquello era real. Oiga, joven, le dijo Pilar Narvión, voy a levantarme y acompañar a esta niña al baño, que mire usted cómo está de nerviosa por culpa de ustedes. Así que tranquilo. Pilar Narvión y Charo Zarzalejo salían de la sala deprisa ante el estupor del guardia, intimidado por la veterana periodista. En la planta baja, junto al bar, estaban Ramón Pí, Abel Hernández, Julián Lago, Natibel Preciado, Camino Valdecantos. Estaba en el bar. Entraron unos cuantos guardias civiles. No imaginaba lo que pasaba. Nos hicieron tirarnos al suelo. Alguien les dijo que allí casi todos eran funcionarios y periodistas. Un guardia dijo que los periodistas se pusieran a un lado para ir saliendo. Me levanté y me puse en la fila de la prensa. Me dieron un carnet de identidad. El guardia ni se dio cuenta. Salí del Congreso. Desde una cabina llamé a un teléfono de seguridad del partido. El teléfono era el de Elena Flores. Chiqui Venegas escuchó la voz de Elena Flores. Los dirigentes del PSOE, que no estaban en ese momento en el Congreso, debían de acudir a una reunión urgente a su casa. José María Maraval, José Federico de Carvajal, Curro López del Real, José María Zufiaur, Maite Iza, Carmen Romero y Enrique Sarasola ostentaban la máxima representación del Partido Socialista. Nos quedamos helados. Recuerda Simón Sánchez Montero. Todos sabíamos que existía peligro de golpe, pero nunca imaginamos que pudieran entrar hasta el Congreso. A mi izquierda estaba Fernández Inguanzo. El pobre sufría del corazón y aquello le afectó muchísimo. Le tuvieron que sacar del hemiciclo. Cuando empezaron a leer partes militares, a mí me parecieron unos payasos chalados. Nicolás Artorius me preguntó, ¿qué crees que va a pasar? Le contesté, puede que nos fusilen. En la tribuna de prensa, un guardia civil colocaba el pie sobre un escaño plegable. Pedro Calvo Hernando, con ironía, le decía, tengaos de cuidado, no se vaya a pillar el pie, y crean que los periodistas le hemos herido, y con estos nervios pase cualquier cosa. Una primera oleada de periodistas e invitados pudieron salir del Congreso. Pasaban las horas, y cada lectura de los partes militares aumentaba el desasosiego. Enrique Curiel logró ocultarse en un despacho, y empezó a llamar por teléfono a sus camaradas, al Ministerio del Interior, a la zarzuela. Jordi García Candau se puso en una cola para llamar por teléfono en el despacho de Pepita Albert. Así pudo escuchar lo que algunos guardias civiles, que llamaban a sus casas, comentaban a sus familias. Unos explicaban que estaban en el Congreso, y no sabían para qué. Otros tranquilizaban a sus mujeres. La tensión llegó a su punto culminante, cuando Tejero decidió sacar del hemiciclo Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Felipe González y Alfonso Guerra. Un murmullo de preocupación corrió por los escaños y la tribuna de la prensa. Todos nos pusimos en lo peor. ¿Les iban a matar? A eso de las ocho de la tarde, un nuevo grupo de periodistas pudo salir del Congreso. Recuerdo que intenté ir hacia el bar para saber qué pasaba en la planta baja, cuando un guardia civil me paró. A ver, documentación. Le enseñé el carné de identidad. Lo miró y se lo quedó. Pasadas las nueve de la noche, en la tribuna de prensa, quedábamos siete. Pilar Narvión, Miguel Ángel Aguilar, Susana Olmo, Jordi García Candau, Pedro Calvo Hernando, Charo Zarzalejo y yo. Enrique Curiel se unió al grupo. Comisionamos a Miguel Ángel, los mayores, para que fueran a negociar con Tejero, que nosotros queríamos quedarnos. Al cabo de un rato regresaron. No habían podido hablar con él, pero uno de los oficiales les había dicho que nos iban a desalojar. El oficial no era otro que el capitán Muñecas, que al reconocer a Miguel Ángel, a punto estuvo de detenerlo. Le salvó Calvo Hernando, que se lo llevó casi a rastras. Cuando salimos del congreso, llenos de aprehensión, el silencio de Madrid era sepulcral. Manuel Fraga se levantó de su escaño y se dirigió hacia Juan María Bandrés para decirle, «Quiero que sepas que estoy en total desacuerdo con esto, y que si intentan hacerte algo pasarán por encima de mi cadáver». Bandrés se sintió naturalmente emocionado. Lo cierto es que, según pasaron las horas, Fraga por un lado e Íñigo Cabero por otro, plantaron cara a los guardias. Al tiempo que Abril Martorell, que había confiscado un transistor a un diputado de UCD, informaba bajito de cuanto escuchaba que estaba pasando. Ya de madrugada, los golpistas ofrecieron bocadillos a sus señorías. Todos se negaron, pero, según cuenta Peces Barba, Enrique Mújica estaba desfallecido de hambre y me decía, «¿Me los comerían más a gusto? Pero, claro, no podemos cogerlos». Yo le contestaba que no, que se tenía que aguantar. El subsecretario de Interior, Francisco Laína, un hombre fiel a Juan José Rosón, formaba un gobierno provisional de subsecretarios, y entre Venegas y Enrique Curiel le convencían de que no mandara a los geos a acabar con los golpistas, porque podría haber una escabechina. Fue la noche más larga de la democracia española. Rabia y temor a partes casi iguales. Cada diputado, cada periodista, cada funcionario, cada camarero, cada uno de los que estuvimos allí, tenemos nuestra pequeña historia de aquella noche. El vídeo de televisión española mostró a los españoles lo sucedido en el Congreso en los primeros minutos. El valor y la dignidad de Suárez, de Guterres Mellado, de Rosón y de Carrillo. Tengo que reconocer que también me pareció admirable Pilar Narvión, como iba y venía por la cámara, mostrando desprecio absoluto a los golpistas. Ni les miraba. Le pregunté, Pilar, ¿no tienes miedo? Julita, hija, ¿cómo voy a tener miedo de estos? Los militares serios no dan golpes de Estado. En Pueblo me pidieron que intentara entrar en el balas. Allí se había montado un operativo militar para seguir las incidencias de cuánto sucedía en el Congreso. Logré entrar junto a Jordi García Candau por la cocina, haciéndonos pasar por clientes del hotel. Sobre todo, tengo grabado un recuerdo del palas, y es el miedo que pasé cuando García Candau se enfrentó a un militar demandándole que detuvieran a Milans del Bosch por delincuente. Por más que le estiraba del brazo y le pedía, Jordi, por favor, Jordi, por favor, no había manera de que se callara. Estuvimos en un tris de protagonizar un incidente. Algunos de aquellos señores lo miraban indignados por calificar a Milans del Bosch de delincuente. En la calle los compañeros, entre ellos José María García, retransmitían a toda España lo que iba aconteciendo a las puertas del Congreso. Fue una noche larga, intensa, donde el miedo, la angustia, la rabia, la vergüenza, se mezclaban hasta hacerse insoportables. Superado el intento de golpe, al día siguiente, Pilar Cernuda, Charo Farzalejo, Consuelo Álvarez de Toledo, Pilar Urbano y yo misma, invitamos a desayunar en el Hotel Rich a la INA. Fue uno de los desayunos más apasionantes de cuantos hicimos en esos años el grupo de mujeres que desayunábamos todas las semanas con un personaje importante en el Rich. Hace no muchos años, en una recepción, un militar se acercaba al director general de RTVE. Le recordaba el incidente del palas del XXIII-F, y susurraba, estuvieron a punto de que les detuviéramos por no callarse y alborotar. CAPÍTULO XXVI CALVO SOTELO PRESIDENTE Convergencia había anunciado su abstención en la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Miguel Roca llamó a Jordi Puyol. Quiero decirte que deberíamos... Puyol no le dejó terminar. Sí, hazlo. Roca insiste. Pero si es que te quiero consultar, porque en mi opinión deberíamos de... Puyol le vuelve a interrumpir. Sí, estoy de acuerdo. Hemos de votar afirmativamente la investidura de Calvo Sotelo. No puede ser que de todo esto salga un gobierno humillado. Miguel Roca completa el relato. No lo olvidaré nunca, pero te diré que durante esas horas tenía una sensación de total irrealidad. Me parecía que no era posible lo que estaba pasando. Llegué a pensar que las balas eran de fogueo, y Manolo Marín tuvo que decirme que me agachara porque aquello iba en serio. Roca pasa fugazmente por ese suceso para recordarme una de las pocas conversaciones que tuvo a solas con González en aquellos años. Le fui a decir que tenía que apoyar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que después de un intento de golpe no se podía votar en contra del candidato de UCD. Él me salió con lo mismo que le sale Aznar ahora a él, que sí, que le apoyaba, pero sí disolvía inmediatamente las cámaras y convocaba elecciones. No había manera de sacarle de ahí. Yo creo que uno de los grandes errores del PSOE fue su falta de generosidad después del golpe. Tendrían que haber apoyado la investidura de Leopoldo. Leopoldo Calvo Sotelo fue proclamado presidente por 186 votos. UCD, Convergencia y Unión y Coalición Democrática votaron afirmativamente. En contra hubo 158 votos del PSOE, PCE y PNV. El profesor. No tengo un gran recuerdo de mi etapa de ministro. Luis González Seara hace una pausa mientras observa de reojo a Carmela colocar sobre la mesa una bandeja con café. El último consejo de ministros en el que participé fue el 24 de febrero, el día después del golpe. Fue un consejo en el que debatimos con serenidad sobre lo sucedido, lo que se sabía hasta el momento del intento de golpe. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes podían estar detrás? González Seara, Eduardo Punset y Rodríguez Sahagún fueron los tres únicos ministros que no continuaron en el gobierno de Calvo Sotelo. Para ese momento yo estaba bastante harto. Menudo calvario con la ley de autonomía universitaria. Los socialdemócratas se habían convertido en las moscas cojoneras de la situación. Así, para Francisco Fernández Ordóñez era Casus Belli su ley de divorcio, y para González Seara la de la autonomía universitaria. Era imposible entenderse con los democristianos. No sabes cómo se ponía Meilán o el propio Óscar Alzaga. En diciembre, antes del Congreso de Palma y del golpe, me reuní con el grupo parlamentario TUCD, y les intenté convencer de la importancia de la ley. Me pusieron verde cuando expliqué que la enseñanza debe de ser un servicio público. Como si no tuviera bastante con sus compañeros de partido, González Seara tuvo sus más y sus menos con Miguel Roca. Con Javier Solán y con Peces Barba llegué a acuerdos, pero con Roca era imposible. Él quería que el Estado transfiriera las universidades, y yo me negaba. Las universidades son del Estado. Otra cosa es que puede haber universidades que no lo sean. Con el V había llegado a un acuerdo. Las universidades del Estado, en el País Vasco, dependerían del Estado. Ahora, si ustedes además quieren sus propias universidades, háganlas. Pero con Roca no había manera. Nuestro sector decidió dar la batalla en esta ley hasta donde fuera posible, porque nos interesaba sacar más la ley del divorcio, que afectaba más a la sociedad. Luis González Seara, como el resto de sus compañeros socialdemócratas, terminó sintiéndose incómodo en las filas de UCD. Las crónicas periodísticas, que informaban de la reunión de la Ejecutiva Centrista del mes de mayo, recuerdan la virulencia de las intervenciones de González Seara y Carmela García Moreno. En aquella ocasión lo único que hice fue poner el dedo en la llaga. Desde el 23F lo único que habíamos hecho era proponer a la gente, meterla en la OTAN y achantarnos con las declaraciones del obispo Gabino Díaz Merchan sobre el divorcio. Carmela lo que les dijo es que teníamos que plantar cara a los problemas y no dejarnos acobardar. Las ejecutivas se convirtieron en batallas campales. Los diputados democristianos se ponían de los nervios ante la posibilidad de votar una ley del divorcio en la que el mutuo acuerdo de los cónyuges fuera razón suficiente. Fíjate que querían introducir un artículo, no me acuerdo si era el 87, en el que se decía que el juez podía denegar el divorcio si uno de los cónyuges alegara gravedad en el perjuicio que pudieran sufrir los menores. Me parece que votamos con el PSOE y el PCE la supresión del texto. Jordi Soledura y Virgilio Zapatero debieron mostrarse muy convincentes a la hora de defender argumentos y enmiendas, porque Javier Moscoso, ante el pasmo de Alzaga, se levantó del escaño diciendo que UCD era sensible a lo expuesto por los portavoces del PCE y del PSOE y aceptó un montón de enmiendas. El presidente Calvo Sotelo aguantaba impertérrito el griega y que cada dos por tres le organizaban sus diputados. Calvo Sotelo tenía buena prensa, aunque por su carácter no era un político que despertara entusiasmo, pero el hecho de ser un presidente que salía a la calle era un elemento a su favor. ¿Pero sabía el presidente que su ministro de justicia iba a hacer que la ley del divorcio se aprobara con todas aquellas enmiendas de la oposición? Seara rememora. Calvo Sotelo conocía a Paco. Sabía, como todos, que Paco era de los que no se rinden y que si creía en algo llegaba hasta las últimas consecuencias. Paco y yo tuvimos siempre una gran sintonía. Además de la política, teníamos gustos muy parecidos. Nos gustaban los mismos autores, leía poesía. Por ejemplo, yo le descubrí a Pessoa. Óscar Alzaga y un grupo de diputados de UCD anunciaron que a partir de ese momento boicotearían todas las leyes y proyectos del Ministerio de Justicia. ¿Sabes? Apunta. El peor momento que pasé no fue ni por la ley de autonomía universitaria ni por la ley de divorcio. Fue por el caso Arregui. Me llamó Juan José Rosón, muy disgustado. Estaba convencido de que habíamos sido nosotros quienes habíamos filtrado la información sobre la muerte de Arregui. Le di todo tipo de explicaciones. Logré sentar a Paco y a Rosón para arrebajar tensiones. Yo conocí a Rosón mucho antes que a Paco y era una persona excelente. Los cité en una de esas cervecerías alemanas que tanto le gustaban a Juan José Rosón y allí se arreglaron. La OTAN fue otro caballo de batalla para los socialdemócratas. Lo mismo que la regulación de la televisión privada. Seara recuerda ahora aquellas batallas. No es que estuviéramos en contra de la OTAN. Es que nos parecía que había otros problemas en ese momento. En cuanto a los canales de televisión, me parece que Pío y Rosón eran partidarios de ir dando autorizaciones progresivamente y que nosotros defendíamos una ley general. En agosto de 1981, Leopoldo Calvo Sotelo sustituyó a Fernández Ordóñez. Pío Cabanillas pasó de ser ministro de la Presidencia a ministro de Justicia. Paco Fernández Ordóñez se sintió liberado. No creía en la UCD y se dejó tirar los tejos por los socialistas. En diciembre nos fuimos 17 parlamentarios, entre diputados y senadores. Entonces fundamos el Partido de Acción Democrática. Fue una aventura que hubiera merecido la pena. Trabajamos todos mucho, Carmela, María Dolores Pelayo y Javier Moscoso. Nos reunimos en varias ocasiones con Felipe. No había grandes diferencias ideológicas, pero una sí. Discutíamos sobre el objetivo final de la operación. Nosotros, Paco, Javier y yo, defendíamos la necesidad de que en este país hubiera un partido bisagra que pudiera obtener 14 o 15 escaños. Un partido de carácter nacional para que si un gobierno necesitaba gobernar en coalición, no sólo contara con partidos nacionalistas como bisagras. La prueba de que teníamos razón es lo que ha pasado en los últimos tiempos con el PSOE y CIU. En el verano de 1982, cuando Adolfo Suárez iniciaba también su nueva aventura política, se publicó en varios medios de comunicación que González Seara fichaba por el duque. Ni Fernández Ordóñez ni el propio González Seara fueron capaces de convencer a González y Guerra de lo contrario. Al final los temores de González Seara se confirmaron. González pidió a Fernández Ordóñez que disolviera el PAT, P-A-D. En los primeros días de noviembre de 1982, los socialistas saboreaban el triunfo rotundo con 202 escaños. ¿Quién necesitaba una coartada? ¿Un partido bisagra? Fernández Ordóñez cedió, aunque según González Seara, se arrepintió muchas veces de haber disuelto el PAT. Luis González Seara ha vuelto a dar clases en la universidad. Es catedrático de Sociología, autor de varios libros y ensayos. Acaba de estrenar columna en ABC. Es un éxito de ventas su último ensayo, el poder y la palabra. Carmela García Moreno, la diputada respondona que fuera directora general de la juventud, también se dedica a la docencia universitaria. Ha dejado la política activa, pero siguen siendo observadores atentos a cuanto pasa. Decepcionados del PSOE, no es que digan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero aquellos, desde luego, fueron más emocionantes. Todos le llamaban Paco. Paco era un hombre sensible, muy humano, sencillo, inteligente y culto. Tenía una especial agudeza para sintetizar en una frase, una situación por muy complicada que está fuera. Como una pincelada gráfica, visualizaba la profundidad del pensamiento. Se definía como un optimista, pero con una dosis de pesimismo previa. En la campaña de las elecciones generales del año 1982, en las cuales Paco iba de número dos en la lista del PSOE en Madrid, realizó en todo el país una amplia gira, con gran éxito de asistencia en todos los mítines en los cuales participó. Fue muy bien acogida por todos los militantes socialistas su incorporación en alianza a través del partido Acción Democrática, PAD, a las listas electorales del Partido Socialista Obrero Español. Era muy madrugador. A las siete de la mañana ya había leído la prensa y estaba al tanto de todas las noticias nacionales e internacionales. Se daba mucha prisa para llegar a los lugares donde debía celebrar los mítines. Si una noche había dado un mítin en una capital de provincia, por ejemplo en Valladolid, y al día siguiente tenía que dar otro en Zamora, a una hora de distancia, solía iniciar la ruta muy temprano, hacia las ocho de la mañana, a veces incluso dejando atrás a sus escoltas. Cuando llegaba el lugar del mítin en horas tan tempranas, y como era natural en tales ocasiones no encontraba a nadie, siempre decía, yo creo que aquí no han hecho propaganda. Pero en todos los lugares en los cuales participó había un lleno hasta la bandera, siendo él un plato fuerte en todos los mítines. Más tarde comentaba, sabía que sería un éxito. Comunicaba muy bien y recurría a ejemplos muy elocuentes. Recuerdo que en los mítines celebrados en las provincias de Castilla y León levantaba gran cantidad de aplausos y entusiasmo cuando narraba la historia de ese castellano viejo al que le dijeron que en Nueva York las calles estaban empedradas en oro. Cuando el castellano llegó a Nueva York, fatigado después de realizar un viaje costoso, descubrió que las calles no estaban empedradas en oro, que no estaban empedradas y que las tenía que empedrar él. Se refería Paco al esfuerzo que había que hacer en esta transición política, moderna, justa y solidaria, por la cual él luchó en su trayectoria democrática y política. Tenía un gran sentido patriótico de la unidad de España y un enorme respeto por las identidades cultural y lingüística de las distintas regiones españolas. Sin embargo, le preocupaba que en un momento de reto hacia Europa no se demara en la misma dirección de solidaridad nacional, lo cual supondría una pérdida de eficacia y un excesivo gasto tanto administrativo como autonómico. Jesús Barderas era el encargado de la unidad de enlace entre el PAT y el PSOE. La sombra de Paco Fernández Ordóñez se desesperaba por convencer a José Mari San Juan, su amigo del alma, para que también fichara por PAT. Pero San Juan fue fiel al duque. Barderas fue nombrado jefe de gabinete de Paco Fernández Ordóñez. Suyo es el apunte que he tomado en préstamo para evocar la memoria de aquel inolvidable profesional de la política a quien todos llamaban simplemente Paco. En paz descanse. De Federica a Soledad Soledad Becerril leyó extrañada la nota que le acababa de entregar un ujier. Comunique urgentemente con el gabinete del presidente. A través del teléfono una voz la invitaba a acudir inmediatamente a la Moncloa. Leopoldo Calvosotelo la esperaba. Cogió el abrigo. Hacía frío ese mes de diciembre. Por el pasillo se encontró a Víctor Carrascal, que al igual que ella, era secretario de la mesa del Congreso. Recuerda ahora, cuando hablamos de aquellos días, que Víctor empezó a tomarle el pelo y hacerle bromas. Seguro que te nombran ministra. Llegó a la Moncloa, hecha un manojo de nervios. El presidente la recibió en el acto y, sin dilación, le ofreció ser ministra de cultura. Soledad sintió vértigo. ¿Ella ministra? Mi primera reacción fue decir que no, que yo no servía para eso, que era demasiado. Pero el presidente me convenció razonando. Acepté, pero salí de allí aturdida. Mi primera llamada fue a casa, a mi marido. La segunda, a Víctor Carrascal, que era amigo mío, y me serenó un poco. Leopoldo Calvo Sotelo, nombraba a una mujer miembro de su gabinete. Hecho insólito, ya que desde la República, desde que Federica Monseni fuera ministra de Salud Pública, ninguna mujer había accedido a tal responsabilidad. Esa misma tarde, primer día de diciembre de 1981, Soledad asistía junto a Víctor Carrascal y Modesto Fraile a la fiesta de Cambio XVI. Cuando llegamos todo el mundo, me saludaba, me felicitaba, y enseguida los periodistas empezaron a preguntarme qué política de deporte iba a poner en marcha, qué pensaba preparar para el Mundial. Volví a sentir terror. La alcaldesa de Sevilla sigue teniendo ese porte un poco altivo que tuviera siendo diputada y siendo ministra. Amable sí, pero sin confianza. Militante del partido de Joaquín Garrigues, era, junto a la socialdemócrata Carmela García Moreno, una de las caras amables de UCD. Entonces era más joven y más optimista que ahora. Joaquín siempre defendía que la gente de su partido estuviera en puestos de responsabilidad. A mí me gustó estar en la mesa del Congreso. Me sentía muy unida a Víctor Carrascal, que era liberal como yo, pero también a Modesto Fraile, y me llevaba muy bien con Pepe Bono. No pensábamos ni que yo pudiera ser ministra, ni Pepe presidente de una comunidad autónoma. Otra persona con la que me llevaba bien y me parecía estupendo era Leopoldo Torres. Soledad Becerril milita hoy en el PP. En las últimas elecciones municipales compitió por la alcaldía de Sevilla con Alejandro Rojas Marcos y José Rodríguez de la Borbolla. Ganó, pero a esta mujer que un día fuera la primera ministra, la primera ministra de la democracia, se le ha apagado la sonrisa con el paso de los años. Soy mayor, estoy más cansada, veo las cosas con más frialdad, con menos pasión, soy más crítica. El tiempo es un escultor implacable de experiencia, pero también de escepticismo. Llega el PSOE. El 28 de octubre de 1982, el PSOE ganaba las elecciones por mayoría absoluta. Su eslogan de campaña había sido, una mayoría para el cambio. Para muchos aquel día culminó la transición, para otros era un penúltimo capítulo que cuando entregó estas líneas a la imprenta, aunque muy en precario, todavía dura. La del 28 de octubre fue una noche alegre y hermosa donde millones de ilusiones se concentraban anhelantes en el PSOE. Jamás un pueblo ha otorgado un depósito de confianza tan grande como los españoles hicieron con el Partido Socialista. Santiago Carillo pasó una de las noches más amargas de su vida política, lo mismo que Suárez o Landelino la Villa, mientras que Manuel el Fraga empezaba a creer que aún le quedaba futuro. Era la noche del triunfo, la noche de Felipe González. Ramón Rubial presidía dos días después la primera ejecutiva del PSOE. El viejo socialista iniciaba la reunión con estas palabras. Hemos ganado las elecciones. Ahora hay que ganar lo que las elecciones representan. Lo más difícil, la rutina más hermosa, la de salir cada uno por sí mismo adelante día a día, sin sobresaltos políticos, con ambición de normalidad democrática, parecía haberse iniciado. Atrás quedaban siete años inolvidables. Aquellos días que cambiaron España convirtiendo la aventura democrática de esperanza en realidad. Fin del libro. Nota de grabación. A continuación, como parte del final del libro, se encuentran unas fotografías de distintos momentos de la transición. Sólo se leerán los pies de foto. Fin de nota. Álbum gráfico. Juan Fernández. El rey. El motor del cambio. Nunca tan pocas palabras resumieron tanto, tan difícil y tan bien hecho. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue la estrella indiscutible de aquellos días que cambiaron España. Sin su coraje político quizá no habría sido posible la transición. La feliz intuición del rey Juan Carlos le hizo presidente del gobierno en julio del 76. Un año después las urnas le convertirían en el primer presidente de un gobierno democrático que conocía España tras casi cuarenta años de dictadura. Santiago Carrillo. Franco hizo de él un mito al señalarle como el principal enemigo del régimen. Líder indiscutible del Partido Comunista, Santiago Carrillo, tras su regreso del exilio, dio una soberbia lección de patriotismo y pragmatismo, contribuyendo de manera decisiva a la reconciliación de las dos Españas. Manuel Fraga. Don Manuel fue uno de los siete padres de la Constitución. Con el talante expeditivo de siempre, evitó que la derecha más radical se echara al monte. No consiguió ser presidente del gobierno de España, su gran ambición, pero acabó siendo profeta en Galicia, su tierra. Felipe González. En los primeros años de la transición, Felipe González era un joven dirigente político que logró meterse a la gente en el bolsillo. Impresionaba la sinceridad de su palabra, la radical novedad que representaba en un panorama político en el que los principales actores pertenecían a otra generación. ¿Qué queda de Isidoro veinte años después? Fernando Abril Martorell. Ingeniero agrónomo de oficio, político por casualidad y conciliador por naturaleza, este valenciano de hablar atomizado, Fernando el Caótico, sentó catedra de componedor correoso y paciente. Sin haber estudiado derecho, fue en la sombra, junto a Alfonso Guerra, uno por la UCD, otro por el PSOE, el gran mazarino que templó y fijó el consenso que permitió alumbrar la Constitución. Fue vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez, el amigo de tantos años que acabaría perdiendo por azares de la política. Fernando Álvarez de Miranda es hombre de decir sensato y vivir pacífico. Su temprano compromiso con los ideales democráticos le valió el destierro en tiempos de Franco. Cabalgando la silla de una de las corrientes democristianas durante la transición, ofreció al país su buen hacer como presidente del Congreso de los Diputados en unos momentos de política apasionada y germinal. En la carrera de San Jerónimo dejó aroma de buena persona. Óscar Alzaga nunca quiso ser ministro, ni en los momentos centrales de la gobernación de Adolfo Suárez, ni con Leopoldo Calvo Sotelo. Como buen democristiano, arrastra fama de destreza con la piqueta. Orador por encima de la media, adolecían sin embargo sus intervenciones parlamentarias, de un excesivo préstamo literario exhibido sin ánimo de ocultación. Xavier Arzayus. Vasco, culto, abogado. Principiada la transición, este antiguo jesuita, procedente de las provincias vascongadas, bajó un día a Madrid para ocupar su escaño de diputado nacionalista, y aunque su partido, el PNV se abstuvo en la votación para aprobar la Constitución de 1978. Cuando regresó a Bilbao, su tierra se había convertido en Euskadi. En Guernica se había aprobado un estatuto y una amnistía, tan generosa como irrepetible. Había vaciado las cárceles de presos políticos. Casi 20 años después, el PNV gobierna en Euskadi, en coalición con el PSOE. Los radicales son una minoría. Pero los terroristas de la ETA siguen atentando contra la vida de las personas y contra la salud del Estado democrático. Soledad Becerril. Leopoldo Calvo Sotelo la convirtió en la primera mujer ministra de la joven democracia. Con el paso del tiempo, recalaría en el Partido Popular, llegando a ser alcaldesa de Sevilla. José María Tziqui Venegas. Nacido en Venezuela, de padres exiliados, este abogado de raíces tonos tierras entró en el mundo socialista de la mano de Enrique Mújica. Su aspecto y su nunca desmentida abonomía le han valido para siempre el diminutivo cariñoso de Chiqui. Marcelino Camacho. El sindicalista inoxidable. Marcelino Camacho fue uno de los mitos vivientes de la transición. Llegó incluso a otorgar nombre a un tipo de jersey característico por su doble cuello. Camacho puso su prestigio de luchador antifranquista. Pasó cerca de veinte años en las cárceles del régimen. Al servicio de una sola causa. El triunfo de los ideales de la clase trabajadora, en general, y del Partido Comunista en particular. Presidente honorario de comisiones obreras, todavía sigue con fuerza para encabezar una corriente crítica por ortodoxa. Ignacio Camuñas. Diplomático de oficio, fue el más joven de los ministros de Adolfo Suárez, también el más efímero. Llegó a la política demasiado pronto y quizá demasiado a prisa. La ingenuidad que apareja la bisoñez le hizo vivir el día y la noche con parecida intensidad. Para determinados ambientes, tanta frescura resultaba inaudita. Nacho de noche acabó dejando el Ministerio de Relaciones con las Cortes. La envenenada encomienda que le alcanzó en una edad en la que la gente está todavía estudiando para hacer oposiciones. Con el paso del tiempo acabó dejando la política. Es feliz. Íñigo Cabero. Hiperactivo. Democristiano. Fue ministro casi de todo en los primeros tiempos de la UCD. Bien dotado de sentido común, entendió, antes que otros, el profundo significado que entrañaba el acierto político en Cataluña como piedra clave para llevar a buen puerto el proyecto de la transición. Está convencido de que Tarradellas habría planteado de otra manera las cuestiones relacionadas con el uso del idioma catalán. Gabriel Cisneros. Abogado y periodista. Gaby Cisneros es un hombre que siente pasión por todo lo relacionado con la política. Incluso podría decirse que no podría vivir sin ella. Como próximo a Rodolfo Martín Villa y al propio Adolfo Suárez, vivió muy de cerca los primeros e intensísimos meses de la transición. Los pistoleros de una ETA hoy desaparecida, ETA-PM, intentaron primero secuestrarlo y después matarlo. Afortunadamente no lo consiguieron y el entrañable Gaby sigue entre nosotros. En la actualidad es diputado del Partido Popular. Carmen Díez de Rivera. Fue la cabeza despierta y osada, siempre de guardia, junto a Adolfo Suárez en los primeros días de la transición. Fue pieza clave en los contactos del duque con las gentes de la izquierda. Su principal virtud, decir lo que piensa y decirlo en voz alta. Rafael Escuredo. Miembro del Clan de la Tortilla. Abogado durante años del mismo bufete sevillano en el que trabajaba Felipe González. Escuredo llegó a ser el primer presidente de la Andalucía que hubo de conquistar su autonomía por la vía de un referéndum apasionado que para él devino en victoria pírrica. Enfrentado con Alfonso Guerra y distanciado de Felipe, acabó dejando la política y Sevilla. En la actualidad ejerce como abogado en Madrid. Sabino Fernández Campo. Pocas veces el talento habrá encontrado su mejor aliado en la discreción, como en el caso de este general de apariencia civil, que en los momentos difíciles de la transición siempre estuvo respetuosamente de pie junto al rey. Luis González Seara. Hombre de saberes renacentistas, Luis González Seara, que llegaría a ser ministro con Adolfo Suárez, fue, junto al inolvidable Paco Fernández Ordóñez, uno de los más egregios y madrugadores representantes de la hoy abundante y hace veinte años rara especie de los socialdemócratas. Tras la efímera aventura del VAT dejó la política para volver a la cátedra y escribir buenos libros. Manuel Gutiérrez Mellado. Denostado por sus compañeros de uniforme, el Teniente General Gutiérrez Mellado fue uno de los más leales colaboradores de un Adolfo Suárez cuyo proyecto de cambio democrático para España no siempre fue comprendido por algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Con su nombre abreviado por imperativo de la prisa periodística, Miguel Herrero figura en lugar destacado en el retablo principal de la transición. Culto hasta lo culterano, de lengua afilada y hablares corrosivos, fue casi por libre uno de los siete ponentes de la Constitución, tolerante a fuerte liberal. Es hombre de inteligencia incómoda para los pasajeros de su mismo barco. Influyó tanto que no necesitó ser ministro. Probablemente no habría soportado serlo de nadie. Dejó la UCD y el PP después acabó dejándole a él. Landelino Lavilla. Ministro de Justicia durante el periodo crucial en el que fue redactada la Constitución y posteriormente presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla fue una pieza esencial en el universo político improvisado por Adolfo Suárez. A él se debe buena parte de la ingeniería política que a modo de caballo de Troya permitió a Suárez desmontar desde dentro la estructura del régimen heredado de Franco. Afable, atildado, demócrata y cristiano, Landelino ofreció su último servicio a la UCD encabezando las listas en las elecciones del 82. Pereció políticamente en el intento. Gregorio López Raimundo. Dirigente histórico del PESUC, el partido de los comunistas catalanes, este sastre aragonés fue uno de los hombres clave en el proceso que en los primeros tiempos de la transición llevó a todas las fuerzas políticas catalanas a unir sus reivindicaciones en una única consigna, libertad, amnistía y estatut de autonomía. Rodolfo Martín Villa. Nacido para la política. Menospresidente del gobierno lo ha sido casi todo en España, con el régimen anterior y con la democracia. Ha recorrido todo el escalafón y al margen de sus ideas en todas partes dejó fama de hombre muy dotado para el diálogo. Quizás sea esa su principal disposición para la política. Hoy en día es diputado de a pie en las filas del PP. Raúl Morodo. Profesor de Derecho Constitucional llegó a la política de la mano de Enrique Tierno Galván. El viejo profesor encontró en el joven y ponderado intelectual que siempre fue Morodo un excelente organizador que dedicó muchas horas de su vida a cimentar el frágil edificio político del PSP, organización que con el correr de los tiempos acabó diluyéndose en el entonces poderoso caudal del Partido Socialista. Alfonso Osorio. Montañés. Jurídico militar. Fue el primer vicepresidente del gobierno que nombró Adolfo Suárez para ayudarle a tripular la transición en sus primeros y más peligrosos compases. Amigo de muchos militares, Osorio asistió con tenaz lealta a un Suárez dispuesto a desmontar el régimen, legalizar todos los partidos políticos, incluido el comunista, y sentar las bases del sistema parlamentario. Suárez acabó consiguiéndolo al precio de perderlo todo en la política. A Osorio le perdió por el camino. No sin cierta fascinación, Suárez descubrió el abigarrado mundo de la izquierda. Osorio, que siguió siempre en la derecha, no pudo seguirle. Gregorio Pecesbarba. Para él se hizo realidad el sueño de todo jurista, participar en la redacción de un texto constitucional. En su despacho de abogado quedaron fechadas algunas de las anécdotas más divertidas de las noches de consenso. Con el tiempo, llegaría a ser presidente del Congreso de los Diputados, como lo fue su admirado Julián Besteiro. José Pedro Pérez Yorca, abogado por vocación y político, por la fuerza de las circunstancias. Este gaditano de inteligencia despierta y suaves modales fue ministro de Asuntos Exteriores en uno de los gobiernos de Adolfo Suárez. Sus canos aladares y la astucia que siempre le fue atribuida forjaron para él un sobrenombre que cruzó buena parte de las crónicas de la transición en sus años medios, el zorro plateado. Así le bautizó Raúl del Pozo, y con el zorro se quedó. Jordi Puyol. Uno de los políticos más sabios y tenaces de la transición. Luchador temprano por sus ideas de nacionalista y demócrata. Sufrió condena y prisión en las cárceles franquistas. Ha hecho de su compromiso político con Cataluña la razón privada y pública de toda su vida. Presidente electo de la Generalitat a lo largo de más de media generación. Bien puede decirse que en los últimos años ha gobernado Cataluña desde Barcelona y algo de España desde Cataluña. Nicolás Redondo. En la vida de Nicolás Redondo se resumen con extraordinario color la grandeza y las miserias de la política. Aunque haya sido el gran secretario general de la UGT, la política, que no consiguió abrocharle el primer botón de la camisa para poner encima una corbata de ministro, le buscó siempre, y en ella y sus tentaciones basculó parte de su dilatada experiencia de sindicalista. Fue el hombre que pudo haber cambiado la historia de España, no apoyando a Felipe González cuando éste, en la pugna interna del PSOE, se midió con el veterano Rodolfo Llopis. Según su decir, lleva años arrepintiéndose. Miquel Roca y Jungent. Orador de Fuste, abanderado peremne de lo práctico, este abogado catalán fue, en nombre de los nacionalistas catalanes, uno de los siete redactores de la Constitución. Suyo es, en buena medida, el irreversible aroma autonómico que impregna el título octavo de la Carta Magna. A lo largo de los últimos veinte años ha sido, siempre a la sombra de Puyol, un hombre clave en las relaciones políticas entre Madrid y Barcelona. Ramón Rubial, el entrañable compañero Pablo de la clandestinidad, ha pagado a lo largo de su vida un alto precio por la tenacidad con la que ha servido a su ideal socialista. Cerca de una veintena de años de prisión en las cárceles franquistas. Hoy es presidente del PSOE, y al decir de sus allegados, sufre en silencio por el descrédito que para su partido han labrado los escándalos políticos que jalonan la gobernación de los últimos años. Simón Sánchez Montero. Simón Asecas fue durante años un nombre que bastó para situar a un correoso dirigente comunista cuya entrega a su causa ha sido el compromiso de toda una vida. Caracterizado por la modestia de su parte y su decir, Sánchez Montero, al igual que López Raimundo o Miguel Núñez, será siempre recordado como excelente persona, bueno en el sentido que quiso darle a esta palabra uno de nuestros mejores poetas. No es poco título en un mundo como el de la política. Nicolás Artorius. Frío, preciso y distante, el aristocrático Nicolás Artorius y Álvarez de las Asturias llevó su compromiso político hasta formar parte de la dirección del PC y de comisiones obreras. Pero nunca ha querido ser el primero de la fila. Javier Solana. Fiel a la barba, al partido y a Felipe González. Javier Solana Madariaga fue quien en los primeros años de la transición actuó de introductor de los jóvenes dirigentes y villanos del PSOE ante la sociedad madrileña. Su ya largo tránsito por los caminos del poder no ha modificado lo austero de sus costumbres. Jordi Soletura. De panadero a ministro. De la oposición y el exilio. Llegó a ser locutor y comentarista en Radio Pirenaica. Aponente redactor de la Constitución. La aventura política de este catalán afable, juicioso y sencillo, es un buen ejemplo de la sugestiva épica personal a la que en tantos casos dio pie la transición. Ramón Tamames. Personalidad agotadora. Hombre dotado de una energía prometeica. Fue uno de los rostros más conocidos del PC. Economista brillante y polémico. Acabó abandonando a Santiago Carrillo por Adolfo Suárez, pero nunca dejó de ser Tamames. Luis Yañez. Médico de profesión y político de empleo en los últimos años. Yañez es un genuino exponente del socialismo sevillano. Continúa manteniendo una relación de amistad-fidelidad con Felipe González. De Alfonso Guerra le separó el hermanísimo Juan. El primer gobierno del Partido Socialista. Diciembre de 1982. 202 diputados en el Congreso y 16 ministros rodeando a Felipe González, presidente del gobierno de España. Una imagen para la historia. El Día de la Verdad había llegado para quienes habían prometido y se habían comprometido a cambiar España para hacerla más justa, honrada, rica, igualada y solidaria. De los Guedra, Poyer, Morán, Serra, Maraval, Solchaga, sólo restan Solana y el propio Felipe González. Trece años después. Sería difícil reconocerlos.